de una vez formaciones de la América de Cali vamos a favor con Joyner para que nos ayude con las dos formaciones y arranquemos de una vez con la transmisión del partido América de Cali frente al Junior de Barranquilla ya se ha ido el negocio nacional ahora le toca responder a la América de Cali Joyner bonita noche señores el Pascual Guerrero se vive en la fiesta Rueda la pelota inicia los primeros 45 minutos entre América de Cali Junior de Barranquilla el conjunto de Ural enfrentándose ante el Lodio de los Rocos aquí pasca el rato en el barrio son Fernando Rueda la pelota estamos en este momento en la zona 14 el saludo para todos en casa disfrutando la señal de la zona 14 ataque el todo americano América totalmente rojo Junior de Barranquilla con su segundo en el porte ataca América atención pelota que se va a la última línea intenta Rodríguez Colgado saca de puerta para Jefferson Martínez es el guardamita del Junior de Barranquilla que ataca de sur a norte de norte a sur América de Cali consumiendo la fecha 15 el saludo para todos América de Cali la pasión de un pueblo queriendo buscar el resultado señores Jay en los comentarios me estará acompañando en ese partido que es decisivo para América ya que el Junior anda con un equipo suplente por decirlo así algunos jugadores está descansando por lo que dicen Copa Libertadores de Botafogo sí señor buena noche para todos los que se unen a la transmisión de la zona 14 América versus Junior partido importantísimo importantísimo para la América de Cali si quiere clasificar y repite la misma nómina el mismo once que enfrentó Independiente Medellín y América inicia con ímpetu Junior van a ir a por la banda izquierda el Junior de Barranquilla si a Barrios está motivado sale el guardameita ahí está la presión del hincha del hincha escarlata el saque lateral de que a Barrios se mete Barrios arriba el rectazo primero a la zona defensiva del Junior de Barranquilla arriba el cabezazo ganando de Botanegra participa en el medio va a ser un partido y hace seguramente el Junior de América de Cali aguanta bien la reformación de Linsu Castellón la recibe caer Guiñón de Linsu Castellón otra vez apresurada y pierde la pelota estaba el jugador Caicedo aguante número 14 hablamos del capitán Fumer Martínez que está en el territorio hablamos del capitán del Junior de Barranquilla sigue otra vez el conjunto tiburón por la banda izquierda en América número 3 hablamos de Edwin Herrera Edwin Herrera transita ahora por la tribuna de Rencal aguanta el Junior de Barranquilla sostiene la pelota le calma los humos a la América de Cali porque salió con todo en esa primera parte y lo que debe hacer el conjunto es César Farías reinicia la jugada aguanta el Junior de Barranquilla la manecadora el espacio que le queda una vez más Howell Nicolás Salazar Mareca Edwin Herrera Edwin Herrera cambia de orientación pelota arriba Edwin Valencia gana el cabezazo que a Edwin Velasco le hace rebotar lateral para América de Cali Felipe estamos viviendo en estos momentos América Junior 0 0 0 0 así es Choyner el saludo para todos a esta hora de zona 14 fiesta en este momento de la tribuna del estadio olímpico Pascual Guerrero más de 20 mil personas buena asistencia para el día de hoy esperamos que con nómina repetida el conjunto americano también repita lo que es el tema de la victoria recordemos que juega con un esquema de 1 442 con el señor Eduardo López al lado de Rodrigo Holgado aunque Holgado de alguna forma es el que trata de alternar junto con López el que está como centro delantero y el que recibe de los mediocampistas que en este momento recordemos que están Javier Quiñones a los Rivera que pueden hacer esa doble función tanto de ir como de regresar así es señores estamos disfrutando la señal de Pascual Guerrero hoy con América Junior por la zona 14 ahí lateral que le corresponde el conjunto tiburón Jason a pesar de que está descansando el conogores tiene una nómina muy amplia también Junior de Barranquilla le vamos a hablar de Mir a Roberto Hinojosa que también se tocaba mucho el tema que viene de América hoy en día está con Junior de Barranquilla Líctor Perrido campeón con el Perello Marco Pérez en el ataque es decir es un equipo prácticamente potente para enfrentarse ante América de Cali en esta noche mientras ataca el cuadro Esquerrata la tiene Carlos Rivera juega por la más derecha aguanta Nixon Castillo reinicia la jugada sobre Pascios ahora sí y ahí es una ventaja porque a pesar de que tiene por ejemplo a Vladimir como extremo sabemos que es muy diferente por ejemplo tener a Caicedo o en el caso de Enamorado entonces a América no se le complicaría tanto por bandas no estoy diciendo que no vaya a suceder algo pero como tal creo que no lo va a sufrir tanto si tuviera Junior estos jugadores titulares pero usted bien lo dice equipo competitivo el equipo de Barranquilla y a América a ver lo que me gusta de esto Junior es que el profesor va teniendo una base va mostrando una base y ojalá se consolide la falta cobra rápidamente el cuadro americano en la tribuna oriental el rechazo participando primero Hugo Elmena cabezazo de Daniel Bocanegra pelota que queda pendiente a territorio del conjunto Junior de Barranquilla la salida por la banda izquierda en la zona occidental participa Herrera le roba la pelota Kader que viene pero con falta el jugador con la camisa número 33 hablamos precisamente el jugador por parte del Junior de Barranquilla es Brian Castrillón quien caía ahora se levanta Robert Inocosa también sigue el Junior con una banda de los pequeñines la banda de los Minions como le dice algún colega Inocosa Vladimir Hernández a esa misma Laker arriba señores se tiene la formación así es ataca al cuadro Escarlata maneca de de atrás el número 33 Nicolás Salazar entrega sobre Jefferson Martínez el guarda venta Martínez ahí Martínez levanta tocando arriba en el perfil derecho Jefferson Moreno ahora sobre el capitán Jondon Martínez Herrera maneja para la banda izquierda Plata y mira Hernández que acompaña el taqueto no le sale bien se escapaba por momentos lo iba a ganar Palacios pelota que va al saque desde atrás para el guarda me está Jefferson Martínez este partido a ver Caicari lo debe de ganar para seguir dentro de los 8 si Américo gana siguen los 8 sí claro se mantiene en los 8 es lo importante porque Nacional no ganó recordemos que Milloneros tenía un partido adelantado y ahí ya apunté al equipo de Escarlanda ganando si gana se compromisa y si gana 6 más se clasifica tiene Vladimir arranca Vladimir Arrandas el pase errado porque aparece primero Velasco también acompañando lo que era Palacios aguenta se viene por la banda izquierda aterriza posición adelantada me parecía a mí al igual llega la pelota sobre igual de la meta Jefferson Martínez ya conduce el cuadro del Junior de Barranquilla Nicolás Salacer Hugo Elmena la América número 7 ahora Leiter Perrío la feira de nuevo Homer Martínez es el capitán del Junior transita por la banda derecha ataca al Junior de Barranquilla atención que es peligro y pase de la muerte Marcos Pérez la espera esta pelando Vladimir se le escapó hace rato me parece la deja conducir adelante la tiene la humillando de nuevo Trajan Castillo levanta el centro Boca Negra cuando se vive transamérica el Cari Carrol la tiene Ribera pega con Ever Valencia Ever Valencia hace la pausa arriba Valencia el espacio el espacio que le queda Palacios Dixon Palacios sobre Daniel Boca Negra Edwin Velasco le demuestra por la banda izquierda ahí está el número 21 sigue Edwin Velasco transita el cuadro americano la tiene Velasco Edwin Velasco mira con quién ese perfil ahora entrega desde otro reiniciando la jugada el cuadro americano que ataca norte a sur sigue avanzando aguanta el cuadro americano la tiene Cristian Barrios la tiene el número 7 Holgado Barrios se mete por medio dos hombres al final lo puede con Gober Mena la avanza vea ahí está Valencia le queda Edward López se viene el gol de América de Cali se viene Ever Valencia la toca el hombre de América sacó puerta tiro de esquina me parecía me meto a Belén a tiro de esquina pero lo que me gusta de América especialmente lo de Ever Valencia no se tira tanto por el costado como aparece en el papel y Edward López como delantero Edward López alterna con Ever Valencia se tira a Edward por el costado y Ever juega en toda la mitad del conjunto americano América se aproxima gusta hasta el momento van cuántos minutos van 9 minutos desde el primer tiempo y el equipo tiene movilidad vamos a ver si se vuelve resoluto las alturas sigue el Junior de Barranquilla Terrix Alex 2-2 levanta el centro rebota el lateral pelota en el lateral a favor del Junior de Barranquilla señores esto es la zona 14 en la que todos hablan partido cero para América cero para el Junior pasiva capacidad que hay Pascual cuánto le puede poner Jay cuántos espectadores en ese momento aproximadamente yo contaría a los 20.000 20.000 personas buena asistencia si señores buena asistencia es un partido ante un buen rival ataca América avanza la mitad del copo se viene Censión Mario por la banda derecha Wilson Castillo le levanta el centro atención el campeonato el partido ligado Wilson Castillo le ganaron en fuerza Edwin Herrera le ganó en fuerza Wilson Castillo parecía falta la deja seguir el juez aguanta número 17 hablamos de Carlos Rivera Cader se queda con ella aguanta Cader por la banda izquierda levanta el centro Eduard López se metió Eduard López le corre también Evervalencia está Caer Quiñone muy cerca Caer Quiñone juega con Evervalencia está habilitado arranca América Evervalencia levanta el centro arriba el cabezazo del capital con el Martínez se queda el disparo el River remata tiro de esquina saque de puerta otra vez saque de puerta otra vez se come se come dos tiros de esquina segundo para el América el árbitro da saque el arquero Junior de Barranquilla y gusta hasta el momento América tiene ímpetu se aproxima pero aún no tiene una clara sí señor por aquí aquí eso es aquí así 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 mi querido hay que tener en cuenta que América de Cali está lanzada al ataque solo se queda cubriendo el campo de América el señor Daniel Bocalegra jugador que ha golpeado de Millonarios de Millonarios de Dovea Azul que me pegó el cantante vamos a ver creo que no hay gravedad oiga recuerdo el partido anterior de Sao Paulo como tres lesionadas cuatro lesionadas en total vamos a ver cómo la América de Cali voy repitiendo la misma formación que logró la victoria frente al cuadro independiente de Medellín si señores siguen atendiendo al jugador del Junior que jugadores de Joyner usted que usa gafas si alcanza a ver desde acá eso de los centrales se va a ir prácticamente están pidiendo cambio es decir que se fue lesionado lo que es el jugador del Junior de Barranquilla se va lesionado bueno y ya empezaron también a aprender algunos hinchas por favor fútbol en paz señores esa guerra ahora alrededor del estadio preguntando hey usted de Barranquilla o es de aquí de Cali muéstrame la cédula les preguntaban a muchos el que no venía con la camiseta hay que manejar la calma señores señores empieza empieza a haber movimiento en la parte sur oriental pero pues eso es una reverenda estupidez y qué pena que les va de esa manera todos tienen derecho a ver el fútbol ya sea de Junior Millonarios Deportivo Cali era visitante qué rico eran sus tiempos no más vivir la fiesta en paz pero ahora ya es imposible no muchos ya se adañaron del espectáculo y queda complicado así es así es yo vi en las redes sociales varias intenciones de buscar problemas varias cuentas de twitter y no sé cuál la seguridad por parte de la policía esto tiene que acabar se tiene que acabar porque hermanos que viene oriental vienen a ver su espectáculo se ve se ve asustado no se ve inseguro porque viene con familia viene con sus hijos con sus esposas y eso genera inseguridad dentro del estado hay cambio no se fue entre número 26 en el cuadro de Barranquilla Mendoza dentro ataca América tiro de esquina esta vez señores América tiro de esquina a favor del rojo tiro de esquina para América de Cali no fue una mala decisión de Jadera porque pudo haberle pegado de primera al balón pero prefirió hacer el pase prefirió ser sociable con su compañero en esa ocasión de gol ataca el cuadro de Escarlata hay lanzamiento desde la tribuna oriental sur del Pascual Guerrero para levantar el cuadro americano se juega Nicolás Salazar ha ingresado Diego Mendoza para la soma defensiva arranca el cabezazo Palacios por encima por favor de la va a América en el gol repasemos entonces el cambio del lleno de Barranquilla Nicolás cierto el número 33 Nicolás Salazar ingresó con número 26 Diego Mendoza cambio por lesión ahí saque de atrás para Jefferson Martínez es el guardamita del junio de Barranquilla arriba la envía ahora sí el arquero pelota incómoda a la zona defensiva arranca América de Cali la sostiene el junio de Barranquilla se viene el junio por la banda derecha levanta el centro arriba el rechazo tiro de esquina para Junior reza reza y peca Jason Palacios la primera opción clara que tuvo América de Cali tiro de esquina fue cabezazo de Jason Palacios y se iba equivocando en el área del conjunto americano primer tiro de esquina para Junior de Barranquilla atención que hay lanzamiento para el Junior en la zona occidental norte va a levantar el Junior de Barranquilla aguanta el conjunto Barranquillero levanta el centro arriba al segundo palo el rechazo de Boca Negra Ever Valencia le queda participación desde atrás que buen remate tiro a Perón tiro de esquina para el Junior segundo tiro de esquina para el conjunto de Junior de Barranquilla que buen remate señores por poco salvó América se miente una vez más desde la zona occidental norte levanta el Junior de Barranquilla el segundo palo llega de ahí el crátero se queda con ella el crátero se queda con la pelota ahora sí saca levanta arriba buscando arriba de arco a arco le dio corre barrios corre barrios corre barrios le llegó al guardamiento primero llegó al arquero al arquero Martínez alientan todos en el pascual guerrero estamos en la fecha 15 América Junior de Barranquilla en el pascual 0 a 0 por momento la tiene el Junior de Barranquilla mientras ataca en estos momentos la roba bien Farol se viene América de Cali se puede ir América de Cali ventaja se aprovecha algo más y Duerr López para la zona de oriental la tiene Duerr López y que atrapa Cano Rivera le puede pegar Cano Rivera le pega Martínez la mejor manera de iniciar tu 2024 es conociendo la magia de los perfumes árabes con fragancias exquisitas y calidad única a precios irresistibles visítanos en Instagram como profumo de iluso 243 o escríbenos al WhatsApp 318-274-3493 no pierdas esta gran oportunidad y seguimos con la señal de la zona 14 ataca el junio de Barranquilla este partido de ida y vuelta levanta Herrera atención el cabezazo Marco Pérez en aterol esto es ida y vuelta Jey esto es ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 negra a cuando se pone van de izquierda de velasco en ver valencia de valencia por la banda derecha saque la terapora y de barranquilla qué pasa con adrián ramos siguiente departamento médico departamento médico el américa de cali ya está entrenando por normalidad adrián ramos y también ya está muy cerca de andrés que la guardia los dos jugadores américa de cali posiblemente pueda contar con ellos para el próximo partido al clásico posiblemente ya están habilitados los dos jugadores recordemos que marco mía no está en la convocatoria por suspensión una fecha de suspensión ya está también habilitado para el de nubal y caucano hay saque de otra para el junio de barranquilla la tienen estos momentos el cuerpo me está el perú martín levanta arriba buscando marco perez de guacanegra el cabezazo participa caer que nes la organiza en el medio ahí está y no cosa quiere hacer el enganche pero está por la banda derecha ataca el junio de barranquilla se viene ahora con el jugador que son levanta el cinto arriba tiro de esquina para el junior tercer tiro de esquina para el conjunto junior de barranquilla es cuarto del partido tercero para el junior en la tribuna de pintar norte va a levantar en este momento roberto y no costa el samario va a levantar ahí está se prepara el número 80 está todo pendiente la zona defensiva el cuadro americano va a cobrar el junior autor y salgo del compromiso se demora y no cosa levanta roberto y no cosa graterol se queda con ella se quedó la pelota el graterol la tiene graterol se demora graterol mira con quien graterol vamos a américa iniciar otra vez el ruedo de la pelota el partido está en 25 minutos quedan 20 minutos a américa de calique buscar el gol le queda edu milasco hay que buscar con ese pulmón arriba edu milasco tocando para ribera la marica número 24 también aparece daniel bucanegra bucanegra el número 24 juega por la mano derecha participa su primera de palacios aguanta ya y su palacios el espacio ahora si le queda carol rivera en el medio campo transita ahora a la mitad de cancha levanta buscando por la zona de venta la casa va a tocar el cuadro de juniors lateral para américa señores la tierra por la zona de oriental 8 45 de la noche estamos en la zona 14 disfrutando entre américa juniors de barranquilla de un milasco tocando desde atrás ahí está esperando la pelota el jugador eduart lupes harold sube todo américa que el espacio daniel bucanegra bucanegra por la banda izquierda le queda ahora a ever valencia puede levantar el centro levanta el centro a ver valencia la pelota transita hasta la otra línea se va al saque de puerta para que person martínez américa américa ataca mucho por el por el extremo izquierdo donde a veces alternan lópez y valencia pero pues como digo sigue tomando malas decisiones en ese último en ese penúltimo pase de esa línea de fondo y ahora bien el junior tiende a replicarse lo hace rápido y lo hace bien y le copa todo el espacio de américa de cali y para saber sobreponerse a esos espacios uno tener movilidad máximo dos toques y paredes eso es lo que rompe esos bloques y américa pues en ese momento le está costando gustarlo el conjunto escarlata que lo intenta pero le cuesta hay falta hay cobro para américa de cali le falta la comete y lateral izquierdo del junior de barranquilla edwin herrera hay cobro para américa señores va a cobrar la mechita en 27 minutos se demora en el saque se demora en el lanzamiento américa ahora si va a levantar quien en valencia va a tocar en corto tanta demora iba a tocar en corto eso es lo que hizo de ver valencia harold christian barrios ever valencia la tiene harold ever valencia el toque toque el cuadro americano es interesante la tiene harold rivera el número 17 para levantar el centro juega por la banda derecha pierde la pelota lo persigue no cosa también está siguiendo el jugador del junior de barranquilla por la banda izquierda blancho blaudimir reinicia palacios juega con daniel bucanegra la maneja daniel bucanegra ahora para balacios le hizo palacios pone a correr a la cristian barrios varios juega con ever valencia le anticipa muy bien el jugador riego mendoza el rechazo del junior otra vez américa va a insistir por esa nueva línea palacios aguanta palacios le gana en fuerza a roberto y lo josa arranca américa de cali la tiene sostituyendo en este momento la pelota a carol ribera reinicia la jugada el toque del yatar para daniel bucanegra apareció por la banda derecha por la zona occidental el cubano americano la cinta número 5 mira con quien muy cerca por el costo de un cierto está carol ribera eso es lo que hace en el medio campo tocando carol ribera ahí se le engancha tocando tendría a tapar anilso castillón cuido por la banda derecha en la venda para palacios cuido andaniel bucanegra en la zona de principales participación ahora el cretiñones adelante sube el america ahí está atacando el cuadrascada la tiene ever valencia el toque toque la mechita es interesante a los ribera liquida eduardo lópez eduardo lópez que va a encarar eduardo lópez que va a encarar eduardo lópez que encaró eduardo lópez que se metió eduardo lópez tiró de esquina no, no se fue la pelota parecía esquina le queda primero el guardo meta al arquero Jefferson Martínez la tiene Martínez la tiene Martínez el saludo para todos los oyentes desde donde están comentando desde donde están compartiendo la señal donde comentan, donde lleva la señal de la zona 14 ataca el Junior la tiene ya en persona toque y no costa el remate tiro de esquina para Junior quinto tiro de esquina en el compromiso cuarto para Junior de Barranquilla va a levantar desde la tribuna de Oriental Norte J Próximo partido América el clásico si señor, clásico viernes ya estaba convencido que era el sábado pero ya nos nos van a hacer descansar el fin de semana clásico importantísimo teniendo en cuenta el resultado el día de hoy ya el Deportivo Cali eliminado y América aún aspirando a clasificarse entre los ocho va a levantar el Junior de Barranquilla atención Roberto Inocosa levanta Inocosa sale Graterolo puñetazo le quedó a Vladimir sale Barrios se viene contra América de Cádiz la tiene Barrios Eber Valencia que la conducen tiene que hacer la pausa ya regresó Junior prácticamente la mitad del equipo ya regresa Eber Valencia hace la pausa arranca Eber pelota que le queda por el costo derecho a Edward López Edwin Velasco que hace un mal ataque Velasco comparte para Edward López saque Eber de atrás saque de puerta para Jefferson Martínez ahí saque desde atrás para el Junior tenemos infiltrados también en prensa aguanta el Junior de Barranquilla ataca Diego Mendoza está apareciendo el capitán con Martínez por la zona de oriental la tiene Jefferson ahí Marco Pérez ataca al Junior el que no lo hace lo va a hacer Junior de Barranquilla mala decisión señores mala decisión de Castrillón ahora América de Cali deben aprovechar Jader Quiñones solitario Jader pierde pelota entrega mal Jader Quiñones así que el Junior de Barranquilla la tiene Barrios se motiva Barrios se demora la entrega salida del Junior de Barranquilla y ahora con el pequeño por parte del Junior que es el número 16 Blacho la tiene Vladimir corre mirando al frente Edwin Herrera otra vez Vladimir quiere más bajito Vladimir o Barrios no 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 los dos los veo iguales 1 de 65 por ahí yo veo hablar y miro va bajito igual ya averiguamos ese dato exacto estaje de duelo por la banda occidental Vladimir y Cristian Barrios señores Nacho Chávez aquí con ustedes muchachos desde New Jersey agradecimiento Nacho alentando el público Esquerlata pelota que Barrios posiciona la entrada me parece Animo Canegra participa bien el sanguero central del cuadro americano entrego con tranquilidad frescura no en la mano de Guarda Meita Joel Graferro tiene la pelota la maneja Graferro manda 90 personas conectadas en la zona 14 agradecimiento a todos ustedes el próximo partido también tendremos la señal desde Palma Seca la maneja Nelson Castellón avanza el número 13 es el lateral por derecha la tiene Carol Rivera ataca el cuadro americano estamos en 32 minutos sigue conduciendo el cuadro americano se viene a ver Valencia levanta el centro a ver Valencia le conduce ahora sobre el número 7 la salida del Junior de Barranquilla bueno ya que preguntaba es un poquito más alto Cristian Barrios 1,66 mide Cristian Barrios y 1,60 mide Vladimir Mayer la pregunta ahorita muchachos cuál es el jugador gigante por naturaleza en estos 33 primeros minutos del primer tiempo las de Villa creo que es el primer marino que el primer marino es ¿el primer que eselnand? el primer si señor es Hernandes en la torre de la empresa el primer marino ahí la tera para América la pierde en este momento la mechita se demora ahora si toca para Valencia Maron Rivera, toma distancia Rivera le pega Afuera Me pega Rivera y eso es una de las cosas Y iba a tocar ese punto, América no tiende a pegarle Desde fuera del área, no Y es momento de hacerlo, ahora bien Miramos los jugadores que están, quién tiene esa pegada Que sea efectiva Si se me ha preguntado hoy, ninguno Porque yo a Holgado nunca lo he visto patear desde afuera Aunque yo recuerde Entonces América no tiene ese jugador Ese Edwin Cartona Edwin Cartona no lo tiene O Michael Barrios Pero hay que intentarlo, recuesta mucho La intención ofensiva, la recuesta mucho por el área O el extremo izquierdo Y aún así el equipo no es fructífero Loiner Me está desconcentrando ahí Porque algunos infiltrados también en prensa La maleca a Daniel Boca Negra Entregale medio El número 17 Jano Rivera juega con Edwin Velasco Participación del número 21 Ataca al cuadro americano Jader Quiñones que también participa Va el número 42 Jader Quiñones Avanza desde atrás Tocando en corto Daniel Boca Negra Participación de Boca Negra Tocando en corto Juega una vez más América de Cali La tiene Jader Jader con 12 Sobre Eduard Eduard Sobre Rodríguez Y está Seguro América GOOOOO GOOOOOOL Lo perro Entró Entró GOOOOOOL 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 Sentimiento Sentimiento escarlata Sentimiento americano Rodríguez 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 Pero qué definición Contra el césped Nada que acerte a Ferson Martínez América ventaja La pasión de un pueblo Tiene uno Junior de Barranquilla El tiburón cero Aparece el goleador El nueve El killer El argentino Rodríguez 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 Y Rodríguez Así son los buenos Delanteros Rodríguez Rodríguez Llega su gol Número 6 6 En el campeonato Colombiano Está A 4 Y alcanzar Al último Delantero argentino Que tuvo América de Cali Fue acondo Una jugada En el interior Buen pase Edwin Velasco La suposa Después de Edwin Velasco Que dio el pase No El pase gol Edwin Velasco Rodríguez Como buen Delantero Como la tuba Le pegó Y América de Cali 1 por 0 Desde el minuto 35 Este primer tiempo Es importantísimo Porque se mantiene En el octavo lugar Y a 6 puntos Muchos dicen A 5 Que se clasifican Con 27 Con 28 Pero si hace 6 puntos América se queda Entre los 8 Del fútbol colombiano Importantísimo Retero Ese triunfo Joyner Ataca el junior Remate Del fútbol 20 Afuera Lo está ganando América Rodríguez Apareció Felipe Se veía venir De alguna forma El gol de América Por lo que había mostrado El equipo Escarlata En los últimos minutos Tratando de triangular Tratando de asociarse El trabajo De Javier Quiñones Lo que hace también Cristian Barrios Por momentos Aunque está un poquito Impreciso El día de hoy Y Olgado Que está dulce Con el gol Lo esperábamos O se esperaba De una forma Que llegara rápido Los goles De Rodríguez Golgado Y sobre todo La movilidad Que tiene él Para tratar De zaparse No solamente De las marcas Sino De brindarle El espacio Al jugador Que le hace el pase Que es Javier Quiñones Gana América Bien Me parece No tan superior A Junior Porque Junior Ha tenido sus chances Pero por lo menos Ha tenido la oportunidad De invocarla Y de ser más efectivo Que el conjunto Barranquillero Y puede venir más América De Cali Ataca No tiene Cristian Barrios Jiga con Javier Quiñones Transita para El jugador Eduardo López Otra vez Javier Comparte la pelota Reinicia la jugada Está todo América En el campo El Junior De Barranquillo Buscando el segundo En treinta y siete minutos Ya treinta y ocho Muy cerca Javier Quiñones Es el número cuarenta Y por la zona oriental Tocando para Eduard López Toque, toque América De Cali Es interesante Javier Quiñones La acomoda Entrega desde atrás Eber Y se le pega Eber Y se le pega Penal 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 Es increíble Es amarillo Incluso Eber Valencia Que se lanzó Hay que verla Señores Me parece penal No sé si se lanzó Pero desde la imagen Donde yo estoy Lo alcanzó a tocar El jugador Del Junior Igualmente No reclama Ninguno de sus compañeros Al parecer Si es buena La decisión ¿Quién es el árbitro Sertar? Es Mospina Es Mospina Sí Árbitro Que siempre Que siempre A esas inseguridades No, no es seguro De las decisiones Que toma Igualmente El par le estará hablando Aún no es penalti No es penalti Para América de Cali Lo hará y la repetición Lo hará y la repetición Lo hará y la repetición Y no ¿Qué pasó Felipe? Ahí tiró la piscina Y la haga lindo No lo que estoy al lado Esa fue la piscina Le tiró un clavado Ahí Al lado de las piscinas Del estado De Pascual Guerrero Ataca el Junior Bien Valencia Roba la pelota Valencia El espacio que le queda Barrio, Barrio Sigue Barrio Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Barrios Aplaudo al público El lateral Para el Junior de Barranquilla Agradecimiento A todas las personas Que se han conectado Más de 100 personas Conectadas en la zona 14 Estamos disfrutando El encuentro entre América Y Junior de Barranquilla Lo está ganando El cuadro americano 1 por 0 Una fracción de Rodri Colgado Pelota arriba Sobre Marco Pérez La Palacios Intenta Vladimir Persigue Edwin Herrera Hay falta Nixon Castrillón Tiro libre para el Junior de Barranquilla Desde la mitad del campo Como había América de Cali Ahora con el resultado A favor Max Hubo un resultado Un gol que le cae muy bien A la América de Cali En un momento Que se veía Que entraba en esa laguna Se entraba en ese enredo Que a veces cae El equipo rojo En ese bache Y encontrar ese gol Por parte de Rodri Colgado Me parece positivo El dato que tiene Mi querido Jay Por parte del Argentino Hoy por hoy Argentino demostrando Que debe ser O por ahora Debe seguir siendo El titular En esa delantera Ahora que llegó otro Delantero Mi querido Jay Creo que ha demostrado Condiciones Y lo que ha anotado Y lo que llegó a marcar Con el cuadro De Coquimbo Allá en Chile Poco a poco Lo viene demostrando O lo viene reflejando Su cuota goleadora En América de Cali El conjunto americano Hoy ha sido efectivo Un gol La primera clara Opción clara Que tuvo La marca Rodri Colgado De Ataca Junior No pasó mucho Remate de Vladimir Hernández Y no pasó mucho Pero lo que decía Tiene de marcar Ante Boyacá Chicos recordemos Que marcó Doblete Rodrigo Elgado Ahí se viene El partido Disitante Ante Independiente Medellín Marcó un gol Y hoy Ante Junior De Barranquilla Marca el primer gol De este compromiso Así que lleva En tres partidos Cuatro goles El delantero argentino Muchos dicen Que es malo Pero pues A hoy Yo siempre dije Denle la esperita Tiene cositas importantes Debutó con gol Y a hoy Lo estaba mostrando El delantero argentino Jayner Si no estoy mal Llega a seis goles Ya de la liga colombiana Señor Bueno seis goles Tiene ya Rodrigo Elgado en la liga Y lo que le falta Viene finito El goleador El atacante argentino Ataca al Junior Tiro de esquina Para el Junior De Barranquilla Seis tiros de esquina En el compromiso Quinto Para Junior de Barranquilla El saludo Para Cristian Leito Narváez Y Zimbabu Mechita con todo Gran Dolgado Nacho Chávez Zimbabu Tiene que ser titular Aparece Míndez Zimbabu Muy rojo Guillermo Londoño Hay que ganar América y Cali Gracias a todos ustedes Los que se llaman la señal De la zona catorce Sigamos 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 La página De la zona catorce Evanta al centro Sale Grasterol Los puñetazos Es que la primera Cristian Marios Rebota prácticamente En el cuerpo Es que Adivine Herrera Ataca al Junior de Barranquilla Vladimir Hernández Es pequeño y habilidoso Bien le roba Para Pelotas Palacios La conducción De Valencia Mal pase De Valencia Sobre Cristian Barrio El lateral Para el Junior de Barranquilla Permítame Saludo a los Noventa y pico Noventa y cinco Que tenemos en Youtube Y también Los que están uniendo O mejor Noventa y cinco En Twitter O noventa y pico En Twitter Esperemos que sea Mucho más Especialmente Que América Garando uno por cero El Junior de Barranquilla En este primer tiempo Y también A los que van uniendo A Youtube A Youtube Que no hay que dejarlos atrás Arriba Pelota Sobre Nixon Castillo Por la derecha Rechaza Lateral Y vamos nosotros Para un corte comercial En cuarenta y dos minutos La mejor manera de iniciar tu dos mil veinticuatro Es conociendo la magia de los perfumes árabe Con fragancias exquisitas Y calidad única a precios irresistibles Visítanos en Instagram como Profumo de Iluso dos cuarenta y tres O escríbenos al Whatsapp tres dieciocho dos setenta y cuatro treinta y cuatro noventa y tres No pierdas esta gran oportunidad Saludos Le habla César Farías Para la zona roja Zona 14 Un fuerte abrazo Saludos Le habla César Farías Para la zona roja Zona 14 Un fuerte abrazo Latinoamericano El Junior de Barranquilla Por la zona occidental La frena Edwin Herrera Herrera El pase Para Inocosa Roberto Inocosa No se tiene que confiar A América de Cali Ataca el Junior Remate potente Se chocaba A Carol Rivera Con el Árbitro Espina Y da indicaciones Prácticamente Prácticamente da muchas indicaciones Lo que es Arturo Reyes Ahí Cobra En ese momento De ahí atrás La salida del cuadro americano Por la zona derecha La manica Aguanta Iber Valencia Salida Salida El Junior de Barranquilla La manica Que conduce Vladimir Hernández Vale Jablacho Por la banda izquierda Esqueda Herrera Va a levantar Herrera Conduce sobre Roberto Inocosa Sigue Sigue No cosa Bien Conduce Miren como Amaga Lateral Para el Junior de Barranquilla Señores Lateral Para el Junior de Barranquilla Para el Junior de Barranquilla Max Yo le dije Había infiltrados en prensa Le dije Era cierto Quería meter al Junior de Barranquilla El Junior de Barranquilla El Junior de Barranquilla El Junior de Barranquilla La abriga Como el Mena La tiene el Junior de Barranquilla Manecando en este momento Para la zona defensiva Diego Mendoza Se hace dueño La pelota El Junior de Barranquilla Sustiene el esférico La sabe qué hacer por el momento No encuentra los espacios Más de 110 personas Gracias a todos Aguanta el Junior Levante arriba La persigue en este momento En el cabezazo de Niebuca Negra Participa Le alcanzaba a tocar Me parece que hay saque Portería Saca de puerta Para Joel Graterol El guardamita venezolano Ahí saque Y atrás para América Va a levantar Graterol Ahora sí lo hace Graterol Gaste en Boca Negra Conduce Carol Rivera Aguanta Carol Rivera Por la banda izquierda Edwin Velasco Por la zona oriental Velasco Viva solitario A Cristian Mario Le salió el pase Arranca Barrio Se viene Barrio Pase filtrado Cierre el camino Andina Herrera Era interesante El toque toque Otra vez Barrio La rescató Barrio Bueno pegue Mándale a la derecha Es gol 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 Y la parada Entró 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 Gol Sentimiento Sentimiento Escarlata Sentimiento americano Apareciendo Eduard López Eduard López Eduard López Apareció el segundo De América Señores Dos Cierre la mechita Uno El Junior De Barranquilla Pasele a la derecha Y es gol Señores A la derecha Defende al Junior Y aparece Eduard López El remate Asistencia A Cristian Barrio Dos por cero Con América De Cali En el tiempo agregado De esa primera parte J Si señor Surte de efecto La presión alta De 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 América De Cali Especialmente De Cristian Barrios América No había aprovechado Algunos errores Que le había presentado Le había dado El Junior de Barranquilla Y en esta si Y se dio Con Eduard López Yo en su momento Lo he criticado Especialmente Lo que fue El partido anterior Y fue cumplido Pero esperaba Mucho más Del jugador Desde la parte ofensiva Y hoy Se reportó Con gol Eduard López El Calvo Me dicen Que hay un chiquitín Por allá En la caja Brincando en la cama Si seguramente Lo están celebrando Mi querido Andy Segundo gol De Eduard López En América De Cali Y lo marcó El segundo También en este compromiso Al minuto 47 48 Y América Se pone Dos por cero Y se mantiene Entre los ocho Entre los ocho De la liga colombiana Y es importantísimo Para el conjunto americano Y la hinchada Que de pronto Se iba a enredar Termina colocando El segundo De marcador Bien López Porque logra Controlar la pelota Después Y definir de buena forma Al único palo Que podía Del arquero Que era Son Martínez Bien América Sigue dando Buenos tumbos Ganó el partido Bien En los últimos Cinco minutos Los que estaban Del tema de la edición Y un poquito más Del tiempo regular El equipo americano Ha tenido Por ahora Muy buen juego En este momento En el posto al guerrero Mi querido Joyner Como en la primera Paso de Medellín Medellín atacaba Fue ganando el partido Y después América lo remonta Hoy Está haciendo la tarea Otra vez América Que se está consagrando En los ocho De a poco Paso a paso Lo último del partido Lo último en la primera parte Ya tiene Marrios Harold Rivera Nilsson Mira el tiempo El juez del compromiso Se va a acabar La primera parte Estamos ya cumpliendo Los cinco minutos Que agregó Ya tiene manejando Por la mano izquierda Valencia Eduard López Puede tocar otra vez Para ver Valencia Eduard López Que se acomoda Por la banda derecha La recibe Jader Puede ser el tercero de América Ataca Viene lo último Se viene a Jader El pase para Barrio ¡Mano! ¡No! No pasó nada Pensé que le iba a rebotar La mano A la zona principal El Junior de Barranquilla Sale por la banda izquierda Le hicieron el camino Arranca Que se ha marido Vuelta de Vladimir El juez del compromiso Tiro libre para América ¿Qué partidazo de Barrio, señores? ¿Qué partidazo de Barrio, señores? Las corre todas Christian Barrios Los que muchos piden Que aparezcan Ahora aparecen partidos Importantes Lo del Junior Especialmente Que las papas queman ¿No? Pero acabó el primer tiempo Jader El juez del compromiso Ospina Este en los brazos Dice que en el primer 45,5 Que agregó la primera parte Finaliza parcialmente La América Y Calegur lo gana La bachita Apasiona el pueblo Rodrigo Elgrado Y Edward López Marcano La diferencia, señores Bien, termina esta primera parte Esta gran oportunidad Hola, le abrazo a Franco Alegre Quería mandar un saludo muy especial Para Zona 14 Le mando un abrazo Y mucha bendición Bien, seguimos aquí en el Pascual Guerrero Quiñones termina inclusive jugando por derecha Como le suele acostumbrar Como juega bien Jader Quiñones Siendo el todero de la cancha El generador de juego A posteriori Lo que hace Rodrigo Elgado No solamente como centro delantero Porque se le contrata como centro delantero Al señor Rodrigo Elgado Sino también Por su función Fuera del área Tratar de asociarse Con los mediocampistas Tratar de generar algo de juego Buscando espacios Y generando espacios A sus compañeros Por ejemplo Lo del gol de Edward López Es un ejemplo Es Es Alga de redundancia Un ejemplo Darle el espacio Para que López Estuviese solo Para que al final De viniera en el segundo gol Y lo de López Que no es un jugador vistoso No es el El jugador que se muestra Todo el tiempo El que está todo el tiempo pendiente Pero Trata de rendirle lo que puede El señor Edward López Y lo hace bien O lo ha podido hacer Por lo menos bien En este primer tiempo Me parece que por lo visto En los últimos 20, 25 minutos del partido América gana bien Y lo hace No con Total superioridad Porque Junior Ha tenido algunas oportunidades Aunque han sido más de acercamiento No tanto de algo Que exija totalmente Agraterol Se ha acercado simplemente Pero en el conteo En el conteo total del juego América ha obtenido Las mejores oportunidades Ha tenido las Mejores opciones de gol Y por eso Gana bien el partido 2 a 0 Ojo Van a decir Que es que este es el Junior Suplente Que este es el C Que este es el yo no sé qué América está obligado A ganarle Al A Al B Al C O al infinito El que sea de cualquier equipo Está obligado a ganar Y lo ha hecho de buena forma Hoy en el Pascual Guerrero La gente A pesar de ese altercado Y todas esas cosas Que han pasado El desocupe De la gente de siempre Pero en ese orden de ideas En ese orden de ideas Se han comportado bien la gente Y ha tenido un buen espectáculo Aquí en el Olímpico Pascual Guerrero Mi querido Max Si señor Ha terminado el primer tiempo América está haciendo Lo que tiene que hacer El negocio De ganar Y de afianzarse El grupo de los 8 Aprovechando el resultado De Atlético Nacional América está haciendo Lo que tiene que hacer Seguramente no es el partido Más vistoso O no es un primer tiempo Muy vistoso de América Pero hay que aplaudirlo En el sentido que ha sido efectivo Dos llegadas Dos goles Primero Rodrigo Olgado De nuevo abriendo el marcador Liderando El placar De esta noche El Pascual Guerrero Una buena jugada Un buen pase De Edwin Velasco Y luego la jugada De Cristian Barrios Cristian Que a ver Primero un pase No lo hace bien No se ve frustrado Luego recupera muy bien El balón No se rinde No renuncia A la disputa del balón Y luego se la pasa Creo que un poco sucia El centro O la asistencia A Evo López Pero Evo López Muy bien Muy inteligente Para definir Un balón cruzado Y darle El segundo gol Parcial De la América de Cali Creo que es un resultado Un negocio Necesario Hoy el resultado Puede ser muy bonito Yogo bonito Lo que sea Pero América Está consiguiendo Parcialmente En este primer tiempo Lo que necesita Que es ganar Ya después Veremos las maneras Hay que decir Que lo dije En el programa Del viernes No importa Si le ganaba O jugaba Con la titular Con la suplente Con la mixta Con lo que usted Que era América Estaba obligado A hacer su negocio Y ya después Analizaríamos O vamos a analizar El cómo ganó América de Cali Si señor Buen espectáculo En el olímpico Pascual Guerrero Más hablaba Del tema De las formas Yo si me quedo Con las formas Lo decía En el programa De ayer Que Por como estaba América Por la necesidad Pues las formas Quedaban En lo último Pero Y lo necesario Era ganar Hoy lo está haciendo Y lo está haciendo bien Partido yo creo Que Redondo En el primer tiempo Ha habido Algunas fallas En el tema De tomar la decisión En el penúltimo pase Pero América Tiene la intención Se ve un equipo Quizás suelto En algunos momentos Otro que El Jones de Barranquilla Sabe contenerlo Y es donde América Se equivoca Porque no hay movilidad En ocasiones Se ve parado Y sabemos Que cuando marcan O ponen estos bloques Bajos Estos bloques Tan espesos Pues la idea Es uno Tocar máximo A dos toques Paredes Romper esos bloques De esa manera Y América Había momentos Donde no lo hacía Llega el primer gol Un gol importantísimo Y especialmente La forma que se da Me pareció un buen gol De Rodrigo Elgado Y el segundo Que América Aprovechó Los errores Que tenía Unos de Barranquilla Y no era el primero Era como el tercero Y este sí Lo supo aprovechar De manos De Cristian Barrios Que hizo la presión alta Y dio el pase Me falta un poco más Cristian Barrios Lo saco como figura Por lo que intenta Por lo que lucha Pero la hora O las decisiones Que está tomando Todas no son completas O no son buenas Pero se le pondera La lucha Que tiene el chiquitín Pero América En general Me gusta todo La parte ofensiva Se suma a esa parte ofensiva A Javier Quiñones Ya lo decía Pipe Y América como tal Gusta Creo que está haciendo Partido redondo No lo sufre El Junior de Barranquilla En ocasiones Intenta Pero no genera Ni aproximaciones Ni opciones claras De gol Así que América América gana Dos por cero En la fecha Número 15 Se mantiene Entre los ocho Con 22 puntos Con 22 puntos Y le quedaría Seis puntos de doce En ganar Tendría esa posibilidad De ganar seis de doce ¿Cierto? Pues quedan cuatro partidos Y le quedaría En 12 puntos Gana seis Y se queda Entre los ocho De fútbol colombiano Y le pondría Al profesor Farías Que en su momento Ha sido muy criticado Que ya tiene Y creo Creo que descubrió Por fin Su once Su once Y al tener su once Pues lo va a poner Casi en todos los partidos Y ya vamos a ver Automatismos Que es solo Que necesitaba América América en ocasiones No se encontraba Porque había Muchos parientes Y a hoy Ya se va viendo Quizás una base sólida ¿No? Quizás falta Falta porque apenas El segundo partido Que vemos bien De América de Cali En mi concepto Bien bien Pero esperando Ya sea en un clásico Importante No estamos dando Por ganado Este compromiso Pero lo que ha mostrado América en el primer tiempo Es bastante bueno Y esperamos que continúe En el segundo tiempo De igual manera Joyner Hay que decir Que la figura O el jugador gigante Es por nosotros El primer tiempo Podemos decir Que es Cristian Barres Jugador que ha estado Más activo En el primer tiempo ¿Oye? Sí, yo bien lo decía Me parece que uno De los jugadores importantes En ese primer tiempo Quizás me falta un poco más A la hora de tomar las decisiones Porque ha sido errático En algunas ocasiones Pero se le pondrá La lucha La metedera Fue el autor Del segundo gol Le ganó Y aprovechó El error Que le presentó Yuna de Barranquilla Entonces Es bueno Por lo que pondrá Por lo que genera Pero me falta un poco más Parece que sea Barrios picantes Y que genere más opciones Claras de gol Así es Así es Veremos a ver En el segundo tiempo Seguramente Esos son los mismos Patagonistas De América de Cali Le han resultado En los últimos partidos Al técnico Hay que mirar Si hoy el profe Vino con las tenis rojas Se cambió Fue de polo Porque él tenía El polo azul El que acostumbra a usar Pero pues por el uniforme Del junior Le tocó ponerse un polo blanco Está haciendo es como Hombrecita Que nos está escuchando Pues invítenos ahora Nosotros vamos saliendo Tipo 10 y media De la noche Pues invítenos a comer Porque está yendo Como hombrecita Uno de perfume No vive Uno vive rico Pero no se puede comer El perfume Señores Miremos a ver El segundo tiempo América ya tiene que Aprender de lo que pasó Con Independiente Medellín No entrega tan temprano La iniciativa al rival Sostener con la pelota Descansar sobre ella Manejar la presión Porque a ver Con este resultado Junior no está asegurando La clasificación Entonces va a obligar Al junior A buscar el resultado Al descuento Y de esa manera Saber con inteligencia El momento de buscar El contragolpe Entonces creo que América puede ser Hoy un partido más De buen juego Mejor un partido más Con inteligencia Con inteligencia Y creo que la reunión Que tuvieron el miércoles Sí, miércoles Jueves Después de la práctica Le sirvió Al América de Cali Y empezó el coqueteo En esta noche El eléctrico Pascual Guerrero Señores Eso está bien Vamos con Profumo Felipe Escuchemos un rato A Profumo Que hoy huele muy bien Por ese sector Del estadio Pascual Guerrero Huele a Santal Hace tiempo No me aplicaba mi Santal Dios mío Que huele Que bien huele Escuchemos a Profumo La mejor manera De iniciar tu 2024 Es conociendo La magia De los perfumes árabes Con fragancias exquisitas Y calidad única A precios irresistibles Visita En Instagram Con Profumo Diluso 243 O escríbenos Al Whatsapp 318 274 3493 No pierdas Esta gran oportunidad Saludos Le habla César Farías Para la zona roja Zona 14 Un fuerte abrazo Perfecto Seguimos acá Ya son más de 110 personas Que están con nosotros Gracias por conectarse A la zona 14 Bueno Y la sonrisa hoy Mi querido Joyner Y compañeros Es completa Porque con la remontada De la América Femenina El día de hoy Venció 3 a 2 Finalmente Al conjunto Del Independiente Medellín Remando a contracorriente El conjunto De Daniel Mejía Pero logró Esa posibilidad De ganar En el partido Damos los goles Rápidamente El equipo americano Que también Pues se mete En el liderato De lo más alto De la liga femenina A esta hora Ganando Santa Fe Los goles Aún ante Real Santander Los goles de América María Fernanda Vuelo Mariana Zamorano Que volvió con gol Y Leury Y Leury Basanta Al minuto 70 Para poner entonces Esas cifras concretas Y la victoria De conjunto americano 3 goles por 2 América entonces En la liga femenina Es líder Tiene 16 puntos Segundo es Atlético Nacional Que juega mañana 13 unidades Tercero está Deportivo Cali Tiene 12 puntos Cuarto Millonarios Que ganó hoy 11 puntos Y el Independiente Medellín es quinto Dos derretas consecutivas Para el conjunto antioqueño 10 unidades Mi querido Joyner Realmente lo que ha hecho El equipo americano Por lo menos en el femenino En este inicio de campeonato Ha sido realmente importante Sin descansar No ha descansado todavía En las fechas Todavía le queda Un trayecto largo Para tener jornada libre El conjunto americano Pero muy seguramente Tendrá un buen colchón De cara a lo que viene Entonces El equipo de Daniel Mejía Lo está logrando bien Lo está teniendo Un buen rédito Y con los jugadores De experiencia Las que se han tenido Carolina Pineda Como capitana Leury Basanta La aparición también Cuando esté lista Tatiana Castañeda Cuando esté lista Chacho Espina Y las ausencias Porque está sin Yantén Está sin Atajiraldo Pero creo que ha tenido Por ahora Buen rendimiento El conjunto americano En el femenino Ganó bien entonces América 3 a 2 Y estaremos pendientes Entonces De cómo se sigue desarrollando Esta liga femenina Mi querido Jay Sí señor Recortemos que el Deportivo Cali Cayó 2 por 1 2 por 1 ¿Qué mal gol Del Deportivo Cali? Ah Montero Debutó con gol De penalti Bien para el Canterano Del Deportivo Cali Pero pues ya acá Le eliminaba Y la crisis Aumenta Yo creo Y me imagino Que ya está Falta de puntos Ya la necesidad De conseguir El director técnico No Y ahí uno Entendiendo el por qué Tanta cosa que está diciendo ¿No? Porque si pareciera Que se notara Que los que están arriba Ahí lo dejo Pero hay indicios De quién va a ser El director técnico Se habla de Lucas No sé Mira que hay un rumor Muy fuerte Que podría regresar Jorge Luis Pinto Podría regresar Pinto Al conjunto verde y blanco Porque claro Ya no está Sandoval Obviamente Y parece que Le está convencido Dice que quiere una revancha Esperemos a ver qué pasa Y quizás con los nombres Que hay Puede hacer algo mejor Y mucho más De la necesidad Hombre de carácter Porque Luis Pinto Y quizás puede sacar El equipo El equipo verde blanco De este bache Y se prepara América de Cali Cambio de sustancia Para este segundo tiempo Max Yo creo que el equipo Lo mantendría Alonso Mantendría lo mismo La verdad Creo que se ha cumplido bien Si me gustaría Ver en unos minutos O mayor tiempo A Michael Barrios Me gustaría A futuro Si muy bueno El gol de Eduard López Pero ya es interesante Era Michael Barrios Acompañando a A Rodrigo Y usted bien lo tocaba ahora Esperemos a ver América Cómo va a salir Cuál va a ser la disposición Disposición táctico-técnica Al profesor Lucas Farías Salen los equipos al campo Saludar a Nacho Nuestro amigo Nacio Chávez En Youtube Que está Desde New York Comentando Gracias a todos Los que han conectado En Youtube Dejen sus mensajes Que le han parecido El partido Quien debe seguir Siendo titular Le ha gustado Este esquema Debe seguir César Farías Repitiendo la formación En los primeros partidos Y se vio una variante Si no se han visto El gol De Catalina Usme Minuto 43 de partido Tienen que verlo Es un verdadero golazo El que se acaricia Se marcó La excapitana de América Y que obviamente está En la cálcula camiseta Del Pachuca de México Ganó colombiano por cero El martes Se va a enfrentar A las 6 de la tarde Contra el Guatemala Del segundo amistoso Preparatoria De los Juegos Olímpicos De Parito 1024 Si señor Excelente Por la selección Femenina de mayores Ya tienen de hija Al equipo mexicano Bien por María Catalina Usme Que sigue respondiendo Siempre que es Partícipe en el conjunto De la selección de Colombia Y se viene Como decíamos El primer tiempo O el primer cambio Para este segundo tiempo Ingresa con el número 35 Johan Garcés El famoso Papula Y sale Rodrigo Elgado Recordemos que Marcó el primer gol De este primer tiempo Y a esperar Y a averiguar Por qué la salida De la Argentina O si alguna molestia No lo vi No lo vi cogiendo No lo vi agarrándose De alguna parte Del cuerpo Pero ya estaremos Aderiguando Para entregarle La información Joyner Y se prepara El conjunto americano Para este segundo tiempo Decir a cuál va a ser La disposición técnica O táctico técnica Del profesor Si va a esperar Como lo hizo Ante Medellín O se va a defender Que me parece Una buena forma Defenderse con el balón Seguir haciendo su trabajo Teniendo en cuenta Que Junior Tiene la necesidad Y va a salir a atacar Y le va a generar Muchos más espacios Va a tener espacio Nuestro compañero Ingresa Jokan Andrés Garcés Papula A ver si puede abrir Otro gol Jokan Andrés Garcés Gracias a todos Que están conectados En la zona 14 El árbitro de Gospina Va a autorizar Para que suegre El pitazo Autoriza ahora Para que inicie Para que inicie La segunda parte Se demora Y su variante Eso con los mismos Yo veo los mismos Pero igual ya Le estaré corroborando Yo también veo los mismos Jokan Andrés Garcés Resultado engañoso En el fútbol Pero América Si hace las cosas Bien como en la primera parte Puede seguir Conseguir Conseguir más goles Eduard América solamente Hizo una variante Junot de Barranquilla No hizo variantes La tiene desde atrás En el cratero La ahorita América Ataca de sur a norte El Pascual Guerrero Arriba el cabezazo Primero Jokan Andrés Moreno Ganaban anticipadamente Llega para Hummer Martínez Hablamos Del capitán Martínez Fui que en el medio La recibe Jokan Andrés Moreno Otra vez Que llega capitán Jokan Andrés Martínez Tocando en corto Sobre el número 7 Leiter Berrío Avanza por la banda derecha Jokan Andrés La tiene Moreno Por la zona occidental El chino de Barranquilla Tocando El diatro Para el líder Moreno Avanza ahora En la mitad del campo El número 7 Leiter Moreno Levanta para Vladimir Hernández Vladimir Hernández Hace la individual Hasta acá Blacho Blacho Vladimir Hernández Tocando en este momento El ataque para Hinojosa Roberto Hinojosa El cálidoso Hinojosa Pierde la pelota Tranquilamente Javier Quiñones También participa Bajaro Rivera La tiene que Quiñones Por la banda derecha Se le suma el ataque Nilsson Aguanta Javier Quiñones Otra vez Barrios Uno de los destacados De la primera parte Ahí saca el entrenamiento El cuadro americano La mechita La pasión del pueblo Los dirigidos del Producers César Farías El lateral Que conduce En América de Cali Cumpliendo ya El primer minuto De la segunda parte Estamos cerca De iniciar la segunda El segundo tiempo El segundo minuto El segundo tiempo Prácticamente Edward López Por la zona occidental Más de 100 personas conectadas En la zona 14 Ataca contra la americana La tiene Edward López Tocando para Joaquin Garcés Garcés abre el espacio Para el jugador Valencia Valencia por la banda derecha Encuentra que se llama Barrios solitarios También si se mete Caer Quiñones Se mete Caer Quiñones Levanta el centro Caer Quiñones Aterriza primero A la banda de Guardamérica Jefferson Martínez Se queda Jefferson Martínez Con la pelota La tiene el guardamérica El segundo de Barranquilla Avanza Levanta arriba Buscando la zona Atoque Quiere buscar a Marco Pérez Pelota precisamente Que le lleva primero Al venezolano Joel Graterol El guardamérica Joel Graterol Cuídate de atrás Participación en el medio Carlos Rivera Tocando para Daniel Tocando para Daniel Bocanegra Joel Graterol Segue Graterol Atención que la maneja El cuadro americano La mechita que avanza La envía arriba Zona de ataque Inventaba a Johan Garcés Pelota que le queda Primero A Jefferson Martínez El guardamérica Martínez Conwer La maneja Leite Perrío Se prefiere Leite Perrío Avanza el junior De Barranquilla En la zona defensiva Manejándole con el capitán Ahora Jorge Martínez La tiene el conjunto Tiburón Encuentra los espacios Avanza El cuadro de Barranquilla El junior De Barranquilla La maneja Está bien Le roja la pelota Hoy una falta De cartuleta Puede ser Jey Señor Estarle América de Cali Yo no sé Con la necesidad No Sale a atacar En las mismas Está dejando Generando un poco Más de espacio Lo deja ver Quiñones A veces lo siento Muy lento Y no toma La decisión Rápido Hay que tomar O pasar El balón Rápido En ocasiones Se queda Jey del Quiñones Como lo venía Haciendo En el partido Ante Independiente Me ha mejorado Un poco Ha tenido Más limpetud Pero ataca América de Cali Yoyner Arriba Levanta El centro El rechazo De Junior De Barranquilla A la tarjeta amarilla El Junior Fue para Diego Mendoza El que reemplazó En la primera parte Nicolás Salazar El defensor Del Junior Cobrado Cobrado El cuadro americano La tiene El Junior De Barranquilla De la ciudad De función La mánica En ese momento Colmena Cuidado por la zona De la parte derecha Ahí está Jefferson Moreno La transita Ahora Sobre el número 88 Hablamos de Brian Castrillón Ex-Deportes El Deportivo Pereira Si señores Mánica de Hidro Trapa Cobel Otra vez la tiene Diego Mendoza Aguanta Cobel La tiene Mena Trencito Para la banda derecha Jefferson Moreno Juega En corto Para Brian Castrillón Se entiende muy bien Con Hidro Cosa Falta Tío Libre Para el Junior En la mitad del campo Hay Tío Libre Pero América Está esperando El Junior ¿No? Pues en el papel Si Pero lo siento Que también Lo sale a atacar No me parece Lo ideal No sería Que espere Ante Como lo hizo Ante Independiente Medellín Teniendo en cuenta Los jugadores Que tiene Junior De Barranquilla Son jugadores Que en cualquier momento Te sorprenden El espacio Le quedó a Vladimir Se metió a Vladimir Marcos Pérez Lo votó Si señor Como le decía Lo votó Y ojalá Y bien que era Marcos Pérez No le ha rendido En el Junior De Barranquilla Y si América Deja ventaja Seguramente El equipo De Barranquilla Va a cobrar Entonces lo ideal Es uno Defenderse con el balón Tener el balón Y salir a atacar O tenerlo Aguantar el equipo Pero con el balón No se lo prestes Lo desperdició Marcos Pérez Felipe Opción del Junior Normal Que la bote Marcos Pérez Marcó a goles Con todo el equipo A menos con el Cali Y subele al Junior Pérez Si señores La transita De Jefferson Moreno Aguanta el lateral Por derecha Viene el Junior De Barranquilla Jefferson La toca en el medio Campo La recibe en este momento Mendoza Mendoza Juega con Hinojosa Roberto Hinojosa Ve tranquilamente Pasar a Edwin Herrera Herrera Y cuanta Esa era Palacios Perfil derecho De Palacios Llega la pelota Al costado Del Junior De Barranquilla Decieron La zona defensiva Donde está atacando El Junior De Norte Surra Norte Ataca Bucado Americano Estamos en la zona 14 Disfrutando la señal Desde el estadio Guerrero El próximo partido Será el clásico El viernes Tendremos clásico El viernes Señores Partido De la liga colombiana La fecha 16 De Cali Perdió Ante atlético Bucaramanga Bucaramanga Que sigue siendo Líder de la liga Colombiana América Con el sol Está funcionando Porque se está Metiendo Está prácticamente Extendiendo En los 8 Atrás Retrocede Edwin Herrera Sobre el guardameta Atención Que puede llegar Papula Bien Llegaba Jefferson Perrimero Llega el guardameta El Junior Con complicaciones Pero llegaba Ahí lateral Para el equipo De Barranquilla La tiene el tiburón Jefferson Moreno Howard Mena Esa semana El Junior Hice un gran partido Ante Botafogo El Junior Barranquilla Hice un gran partido En los cuales Fue un protagonista Carlos Baca Enamorado Que no estará En ese partido El Junior Quizás Con ellos Fuera otro partido Distinto El Junior Probablemente Claro La figura En el equipo De gala Pero bueno Hay que aprovechar El momento Y América Está haciendo El negocio Posibilidades Que le presenta Igualmente Cada partido Distinto Lo que preocupa América de Cali En los segundos Tiempos Que comienza A relajarse Un poco Lo pasó Frente Independiente Medellín Pero hay que decir Independiente Medellín Otra cosa Al Junior Uno tiene mejores Jugadores Con definición Jugadores Con mayor calidad En la forma Individual Y hay que tener Cuidado Ahí el cuadro Americano Son 2-0 No Hay que evitar Ojo el gol De diferencia Porque América Tiene más 4 Con eso Yo ya más 6 En la diferencia De goles Pobrece mucho El gol Escalata De América Y Karen La tiene Eduard Calder Quiñones Para que San Mario Aro Ribera Pueden Impactarse Frenan Pero Ribera No se tuvo Confianza Huelga Por la mano De izquierda Aterrizar Eduard López Por la zona Occidental Ataca El gol Americano Toca Para el Valencia Se llega A seguir Eduard López Eduard Valencia Atención Eber Levanta Al centro Pelota Que se va Tranquilamente A la última Línea Ahí lateral Para el Junior De Barranquilla Señores El profesor César Farías Tranquilo América Y Cali Si quieres Si apresura Puede marcar El tercero J Si bien Por los espacios Que le da Juniors De Barranquilla Pero a pesar De que tiene La necesidad Tiende a replegarse Rápido El equipo Barranquillero Y América Aprovechar Siento Que en ocasión Hay un equipo Muy lento América Antes de recibir El balón Lo normal Es uno Ya sabe Donde La va a tocar Y muchos De los jugadores De América Reciben el balón Y ya empiezan A mirar Donde La va a tocar Y no debería De ser De esa manera Bueno Hay preocupación Atención La alerta Hay un jugador De América De Cali Si no estoy mal Es Barrios No Barrios Está acompañando Por la banda derecha En la zona De Oriental Que jugador Es el que está Nixon Castrillón Nixon Castrillón Señor Castrillón Entró el cuerpo Médico De América De Cali De revisar Que pasa Con el jugador Ya se para Creo que no es de grave ¿Fue algún golpe? Golpe de inicio Castrillón Un golpe De la pelota En el rostro Quedó inconsciente Prácticamente Castrillón Lo dejó Tonto Como dice Balonazos ¿Ustedes acuerdan Cuando uno tenía Balonazos mojados Esos que eran fuertes Le daban en la cara Sí Colorado Lo deja uno Lateral Para el junior El juez del compromiso Está dialogando Ya se levanta Neiza Nelson Castrillón Que se espera Un poquito Atrás Aguanta el equipo El junior El profesor Arturo Reyes La tiene Desde atrás Vanijando Diego Mendoza Aguanta Coguelvena Por la banda derecha La tiene Jefferson Molino En la zona occidental Buscando a Marco Pérez La gana Primero Edwin Velasco Pero participa También Marco Pérez Otra vez La deja seguir Arranca Brian Castrillón Pelota Que le queda Lateral Para arriba Por la zona de Oriental La frena En estos momentos Edwin Herrera Le queda Habla de Ymir Edwin Herrera Puede levantar el centro La traición Se viene el junior La barranquilla Puede levantar el centro En hizo Castrillón Le está siguiendo Levanta Edwin Herrera El segundo palo El rechazo Primero De Edward López No quiere saber nada De la pelota Otra vez le queda Al número 11 Jefferson Aguanta Jefferson Tocando para el link De Berrido Si le prueban Derecha Y no cosa No quiere dejar Escapar la pelota Jefferson Viene quita Le roba la pelota Cader Arranca Buena Que buena la arranca Arranca ahora Se viene con toda Edward López Número 28 Tocando para Cristina Se viene el tercero El cuadro americano La tira para Pula Garcés Uno Dos Falta Tiro libro Para América Le sirvió la zanca De Garcés Señores Y la fabricó Yo a Garcés Yo ya la había perdido Ha tomado una mala decisión Porque fue hacia adentro Uno sabe que queda Dentro del arco Pero pues Lo ideal era ir por fuera Ahora si la veo yo Pero bueno Lo de América de Cali Ejemplo Y a lo que decíamos Cuando llegó César Farías Vamos a ver Un América de Cali Rapidito y preciso Y empezamos a ver Ya con una nómina Que va poniendo casi siempre Con los últimos tres partidos Un equipo rapidito Y preciso Que lo apuesta En ese momento Al contragolpe Hay que decir también Que no pierde la dinámica América No pierde el ritmo No pierde esa posibilidad De seguir atacando Junior Con lo que puede Con lo que tiene Trata de pasar De la mitad de la cancha Si bien lo hace No es tan contundente Pero lo que hace América Por lo menos en ataque Por el trabajo de Papula Que lo ha hecho bien Hasta ahora llegando En ese segundo tiempo Lo que hace Jader Quiñones Lo que hace el mismo Eeeh Eduardo López Lo que ha hecho Eduardo López Sobre todo Para tratar de interiorizar Ha sido bueno Para el equipo americano Va a cobrar entonces Esta boca negra Es un experto Vamos a decir Que el tercero Para darle Con un toscarlato De falta El gol Daniel Boca Negra En América Puede ser acá Pendientes Se viene el cobro De tiro libre De Jader Tiene fea Boca Negra Lo he visto hacer golazos Ojalá hoy se le dé Con América de Cali Y se sume el tercero El tercero Porque América Lo importante Es clasificarse también Y pensando En la sumatoria De los goles Todo el mundo Saca el celular A grabar Señores Se viene Daniel Boca Negra Se puede venir El tercero América 57 minutos Daniel Lo sacó John Versón Martínez Pasó cerca Pensé que le alcanzaba A tocar al del Junior Saque de puerta Para el Junior de Barranquilla Pasó muy cerca El palo derecho El guardamiento John Versón Martínez Lo vi adentro Se abrió la barrera Del Junior de Barranquilla Y casi gol Pasó cerca Al palo Izquierdo Derecho Del Junior de Barranquilla Y casi Casi se aplía El marcador Para el conjunto de Escarlata Y gusta esta América En el momento Se le fue la pelota Está desesperado Está estrizado Jeffrey de Moreno El lateral del Junior Se le fue el esférico Ya sacará pedido De reposición Dos hombres del Junior Le quita la pelota Primero a Edgar López Transita la pelota En este momento Coguel Mena Es el número dos En la defensa Tocando sobre el guardamiento De Jefferson Martínez Nadie hace la presión Ya va a ir Cristian Barrios Interrumpir la salida Del cuadro Del Junior de Barranquilla Atención Barrios 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 Le hace presión A Martínez Howell Toda América Hace presión Y es importante La presión De la presión Llegó el segundo gol Bueno Por ahora América De Cali no sufre Ya va Minuto 58 El segundo tiempo Y América Intenta mantener La pelota Muy lejos Recube América Y Cali Jocan Garces Las tiene Papula Juega con Ever Valencia Toma distancia Valencia Remata Y Jefferson Martínez Se queda con la pelota Así tiene que ser En América De Cali Mantiene la pelota En el campo Rival Muy lejos De la portería De Joel De gol De nuevo América Jader Ever Valencia Corre Eduard Ever Valencia Levanta El centro Arriba El rechazo Primero De Edwin Herrera Ataca ahora El cuadro El Junior De Barranquilla Pero estaba participando También el jugador Caro Rivera Retrocede Sobre Edwin Velasco Entrega De ahí Tras el número 21 Reiniciando la jugada Ahora Con Daniel Boca Negra Boca Negra Harold Rivera En el medio Ever Valencia Transita Hacia adelante El cuadro Americano La tiene Por la bandera Echa en su castillón Con Caer Quiñones Es un 8 en corto Le dio la vuelta E hizo como un trompo A Vladimir Que quedó en el piso La técnica De Quiñones Manejando el número 42 Entrega De ahí Tras el cuadro Americano Sostiene El esférico 2 a 0 Le está ganando La mexita Anotaciones De Rodrigo Elgado Que ya no está En el campo Porque le dio Un ingreso A Johan András Garces Anotación De Adi Barlópez Que sigue todavía En el campo Retrocede Ver Valencia Daniel Bocanegra En el medio Participación de Karol Aguanta Papula Se mete por medio Dos ¡Uy! Los hizo chocar Y todo Se vio la chocan Garces Atención Garces Perdió Cuando vimos Dos que hizo chocar Señor La pelota Le queda Roberto Hino Cosa Ahí aparece Castillón Se mueve Castillón Brian Hino Cosa Hino Cosa De Corredo Y Herrera Pero está en corto La maneja en el medio Vladimir Hernández Berrío Hino Cosa Ahí están los tres pequeños Del Junior de Barranquilla Blacho Sineble Blaymir Sineble Tres variantes Del Junior de Barranquilla Señores Aguanta el equipo Tiburón Tiene la pelota Del Junior de Barranquilla Para la banda derecha Hino Cosa Pelota que trencita Sobre Dios Verso Moreno Moreno Entrega desde atrás Sobre el número dos Hugo Elmea No tiene Mina El espacio que nos consta Deja seguir Marco Pérez Daniel Bocanegra No se confía Por eso rechaza la pelota La frena de Duer Arriba se intenta El encabezazo El lateral Para América de Cali Se viene la variante Para el Junior de Barranquilla Bueno Se va a ingresar a ver En el cuadro visitante También Se viene el número 19 En el cuadro del Junior de Barranquilla El número Carlos Cantillo Carlos Cantillo Y se ha retirado Ya vamos a ratificar Quien se va También se viene el número 23 Que es Steven Rodríguez Y el número 27 Johan Bocanegra Vamos a ver Quien se retira En el cuadro visitante Se va el 23 Que se fue Se fue el número Si se fue Hinojosa Con el número 80 Roberto Hinojosa En el cuadro del Junior de Barranquilla Y también Se fue el número Sí, sí, sí Sí, sí Ya estaremos confirmando Los cambios Para el visitante Queda pensando Que seguimos En la zona 14 Ah, tiene ya Person Aguanta Sobre el número 27 Sobre Boca Negra Hay tiro libre Que le favorece Al equipo Tiburón Se viene el cobro Para el Junior de Barranquilla Creo que salió Castrillón Roberto Hinojosa Y falta uno No sé Ha ingresado Boca Negra El 27 Y Carlos Cantillo El 19 Va a cobrar A propósito Boca Negra Levanta Boca Negra Se tiene El Junior de Barranquilla Como lo dejaron pasar Tiene que llegar Joel Grasterol Bien Grasterol Se confió Se quedaba Boca Negra Se quedaba Boca Negra No, se quedaba Se quedaba Se le quedaba A Boca Negra Por poco Llegaba el Junior A Barranquilla A marcar Ingresó un tal 23 del Junior El 23 del Junior ¿Cómo se llama? El que recién ingresó ¿Cómo lo tenemos? Vamos El cuadro americano Sigue Joscan Garcés Aguanta Garcés Sostiene la pelota Garcés Bien El freno Garcés Ever López Ever Valencia Tocando Para Cade Atención que va a rematar En este momento Se viene El cuadro tigurón Está defendiéndose Sigue Jader Se fue Saca de pata para Junior Para el 23 Ya miramos bien La información Del Junior De Barranquilla Entró Titi Rodríguez Es el 23 Steven Rodríguez Ya está el 27 Joan Bocanegra Joan es Joan Entonces Jace ¿Quién salió? Sí señor Sí señor Los cambios En el cuadro del Junior Han ingresado Cantillo Bocanegra Y Rodríguez Los que salen Hinojosa Castellón Y Mendoza Hinojosa Castellón Y Mendoza 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 La campo de la tarjeta María que tiene Por donde se fue Diego Mendoza Que ingresó Prácticamente por el lesionado De la primera parte Nicolás Salazar No le fue nada Bien el defensor Diego Mendoza Que cambios tan eternos Se le hicieron La del Junior La Barranquilla La tricomodil Retrocede Que atrante En presión Pero también Que la primera En el cuarto 20 Ya presión Martínez Tocando en corto Abriendo la pelota En este momento Manicando Cantillo Está esperando Más adelante Sigue el número 27 Joan Bocanegra ¿Qué pasó? Se detiene Porque no está bien Palacios Está bien ¿Qué pasa con Palacios Del Junior? No puede continuar Señores De la América De la América Del Central Jason Palacios Igual Le entrego La posible Si es de importancia Para que el jugador Salga una posible Adiante Oscar Hernández Recordemos que En Águilas En su momento Lo hacía también De Central Es polifuncional Centrada Tal vez Puzgar de 5 Interior El Banco De la América De Cali Jorge Soto Con el 23 Oscar Hernández 25 Alexis Zapata Con el 29 Andrés Sarmiento Con el 88 Edwin Cardona Michael Barrios Está con el número 18 Y recordemos que Ya ingresó Joan Garcés Y salió Rodrigo Holgado Ya miramos Porque sale Es Jason Es Jason Palacios Si señor El Central De América De Cali Lo van a trasladar En la camilla Y ya quizás Se vienen las variantes Para la América De Cali El banco Calienta Calienta Y expectantes Si señor Se viene el segundo cambio Con el número 23 Ingresa Oscar Hernández Hace la posición De Central Y sale con el Número Tiene el número 5 Jason Palacios Yo vine Si se va en camilla Ustedes vieron Ustedes vieron El carrito Que había En el Atanasio Si lo vieron Siempre me he preguntado Por qué el Pascual Guerrero No tiene ese carrito Eso rapidito Miren Esto de Mira Hay unos gorditos Mira esa barriguita No En serio Acá tenemos A los camilleros A pie Tienen que caminar De costado A costado En cambio En el Atanasio Todo se Seguía todo Rápido Fluida El paso Ya se reanuda Salió Con dificultad Jason Palacios Al ingreso Está Oscar Hernández Nadie en el cuadro El Junior de Barranquilla Pelota Que se va Al saque de puerta Para Joel Graterol El arquero De Venezuela Se demora Está reclamando algo El juez del compromiso Le está diciendo Que se mueva Que toque rápido Que arriba Graterol Se demora Graterol Estamos en 67 Ya 68 ¿Quién está más cerca El gol Américas o Junior? Sin duda alguna Está América Aunque el partido Se ha tornado De alguna forma Con un poquito De tranquilidad No ha sido El partido En ese momento Super fuerte Como lo veíamos Al inicio Pero seguramente Lo que hace América Y lo afirmamos Ha sido mejor En el ataque Que el conjunto Yo lo he visto Hasta que América Y Cali Atención Le queda Cristian Barrios Pelota Por el sector Derecho Nixon Castillo Levanta al centro Tiro de esquina Para América Segundo tiro De esquina Para el conjunto De Escarlata De a poco Se viene El cuadro americano De nuevo Hay lanzamiento Se demora La mechita La pasión De un pueblo En la zona De Oriental Norte Se va a levantar El centro Ahora sí Autoriza Ever Valencia Va a levantar Esa pendiente De aníboca negra Pendiente De aníboca negra Levanta al centro Arriba Tiro de esquina Para América Tercer tiro De esquina Para América De Cali Octavo En el compromiso Noveno En el compromiso Se viene El nuevo Ever 1, 2, 3, 4 6 hombres Para el cabizazo Ever levanta 5 arriba Barrio La paleta Que la baja Leca el control A Martínez De nuevo Se salvó Junior De Barranquilla Que quiere armar La contra La tiene Busca Negra Se viene El Junior Se viene El Junior Se le pasa A Carlos Rivera Ya llegó Busca Negra Rapidito Llega Busca Negra De Busca Negra Busca Negra En el espacio De Lucca Negra Entrega mal Ahora se viene La contra de América De Cali Se viene La contra de la mechita Se viene El tercero Atención Arranca el cuadro Americano Se viene Con Cristian Pero se viene Pequeño Lo brazo Barrio 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 Ataca América Ataca América Puegos a la izquierda Está Álvar López Solo Lo vio Álvar López Pégale López Pero llegaba El cierre Edwin Herrera Llegaba el cierre Llegaba el cierre Herrera Ahí le falta Tiro libre A favor del cuadro Americano Señores Tiro libre Por la mecha Y no aprovechó América De Cali El contragolpe Que le había De espalda Había los espacios Que le habían De Barranquilla Que tomó Una mala decisión Álvar López Era tocarse La del que llegaba Era Eber Valencia Que estaba Disponible Solito Quedaba Frente al arco De Jefferson Pero América Lo sigue intentando Y reitero A eso Lo que va a jugar América de Cali Si se sigue solidificando A velocidad Y precisión Lo que normalmente Juegan los equipos De profesor César Farías Van a atender A un hombre De Junior Quedó mal Este presión Moreno Por poco A una llegada De Junior Llegaba Un gol También De América Que están Están Realizando También A Aver Valencia Si señor Le echan el spray Mágico Quizás Siente algún golpe Pero igual Hay que estar pendiente Uno Lo de Rodrigo Olgado Y también Lo de Jason Palacios Quizás son temas De prevención Pensando en el clásico Porque sabemos Que quizás De pronto Adrián Ramos En el caso Olgado No le alcance Para el clásico Y tocaría Si no está Palacios Apresurar Entonces A Andrés Mosquera Que probablemente Yo tengo El parte médico De Andrés Mosquera Que dice Que ya está Haciendo Trabajos El jugador El central Entonces Hay la posibilidad Que aparezca Ya evolucionó Adecuadamente Y está Tornando alto impacto Y práctica De fútbol Usted que sabe De esto Mi querido Jay Posiblemente Se abre La posibilidad Para el clásico Y ya Una lesión De Jason Aunque no creo Que solamente Fue un golpe No Jay Más que Que reaccione Yo creo Que la preocupación Mayor es Con Rodrigo En la Ataca De América De Cali Si estaremos Averiguando Lo del argentino Yo creo Que le alcanzaría A Adrián Ramos Si en el tema Ya está haciendo Fútbol Estaría disponible Para el clásico Ahí también Hay que medir El tema De las cargas Y recordemos Que viene Sin ritmo Entonces uno Es tener A Rodrigo Alba Si o si Porque es El delantero Que viene Marcando Esperar Adrián Ramos Y también Andrés Guardia Joyner Señores La tiene América De Cali La recibe Cader Jano Rivera Papu La llegue La tiene Garces Atención Aguanta El Junior El rechazo Número 14 Pelota Que queda Otra vez Pelota Arriba El rechazo El Junior Avance El conjunto Tiburón Ingresó Número 15 El Junior De Barranquilla Mac Y señor Meriño Meriño Bueno Y salió Jefferson El lateral Jefferson Moreno Señores Partido Todavía Que está 2 a 0 Pero un gol Mal Le va a quedar Ese partido Edwin Velasco La Maneca Velasco Número 21 Reinicia la jugada Oscar Hernández Se le suma Harold Rivera Aguanta para la banda derecha Ya tiene el cuadro América de Cali Que bonita la vista Que vemos en el Pascual Guerrero Maneca Harold Rivera Conduce sobre Oscar Hernández Siguió otra vez Barrios Para el Rivera Aguanta Barrios Se metió Barrios Toca Se metió Barrios Toca Tiro libre Para América Sí señor Se viene Vuelta para el Conto Queda al frente Frente del arco El Junior de Barranquilla Y seguramente De nuevo Lo va a intentar Daniel Boca Negra Para ampliar el marcador 3 por 0 América lo va ganando En el minuto 74 2 por 0 Y esperemos Que llegue el tercero El tercero Para el América de Cali Darle tranquilidad Ahora bien Creo que está tranquilo También porque el Junior Aproximaciones No tiene opciones claras Pero obviamente No ha generado Y América Lo pasa bien En ese compromiso Porque el Junior No apura Tiro libre Peligroso Maquiana en la fotografía De Max Que ya se preparaba El tiro libre Aquí estamos pendientes El tercero A ver si lo aprovecha El cuadro americano Se va a atrever El otro de Daniel Boca Negra Ahí está más de frente Sí señor Está frente al arco Como decían Los del Junior Ve la asistencia Bueno Llegaron aproximadamente 22 mil Espectadores En el olímpico Pascual Guerrero Redondeándolo Está 21 918 18 Porque sacaron A los dos del Junior Si uno era 20 Hay coro para América Y Cali Se prepara la mechita Del cuadra escarlata Atención Hinchas americano Hinchas carlata Va a levantar la mechita En América Daniel Boca Negra Boca Negra Lo prometió Gol De América Américo Américo Sentimiento escarlata Sentimiento americano Daniel Boca 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 Negra Apareció Daniel Boca Negra La pasión de un pueblo Tiene tres Américo Tiene tres Yo se lo dije Lo único que le falta Daniel Boca Negra Es el Goya Que está Semejante golazo Se viene América Para el cuarto La tiene Garce Barrio No para dentro Entró Gol Gol De América No es la repetición Es el gol de América Gol Sentimiento escarlata Sentimiento escarlata Sentimiento americano No lo estoy narrando El tercero Nace el cuarto de América Cristian Barrio Cristian Barrio No son uno No son dos Ni tres Son cuatro de América Cristian Barrio El pequeño gigante América tiene cuatro Junete de Barranquilla Cero Felipe Oiga no deja respirar No deja respirar América Muy bien El conjunto americano Barranquilla con el Tío Libre Claro Con este sencillo Gran gol De Daniel Boca Negra Muy bien En su especialidad En los tíos libres Marcando tendencia Y marcando la diferencia Como tiene que ser Un jugador de la jerarquía De él Tiene que hacer Este tipo de cosas Y lo ha hecho muy bien El capitán de Comuneta Escarlata Y a posteriori Una jugada Sacando rápido Junior La logra Contener rápido América Le roba la pelota Bien papula Aguantando Conteniendo Y varios Bien ubicado Simplemente tiene que Recibir la pelota Recepciona Y remata Para poner Entonces Las cifras completas En el Pascual Cuatro goles a cero Gana bien El conjunto americano En tres partidos Once goles Necesitaban anotaciones Que llevan once en tres Muy bien América En este trayecto De partido Está en la curva ascendente Y se consolida Con cuatro puntos De diferencia Mi querido Jay En este momento Sin jugar millonarios Dentro del grupo De los ocho Si señor Ya Felipe Lo dijo todo No dejaron respirar No dejaron respirar América Lugana Cuatro por solo El Junior de Barranquilla Se vienen cambios Para la América de Cali Sale Edward López Que marcó el segundo De ese compromiso El Junior de Barranquilla Se viene a tener Si señores Señores Partido que ya está definido Prácticamente cuatro goles por cero Lo comentábamos No Felipe Está más cerca Del tercero América Pero Se fue con doble A pesar que en algún momento De pasividad En el partido Si se notaba Que América Estaba tratando De llegar más fácil Al gol Y así se dio Y en dos jugadas En un tiro libre Repite Que éramos muy bonito De parte Del señor Bocanegra Y a posteriori De hijos de Cristian Barrios Si necesitaron Un equipo Estructurado Ojo Todavía Que por todo Paz Por decirlo Pero un equipo Con forma Con juego Esa es América Y bien por varias Porque repitió la nómina Y le está funcionando Anteriormente Me tocó De Medellín Y ahorita Foto Ayúdo Se prendió La fiesta En el Pascual Se prendió La fiesta En el Pascual Señor Si señor Se ve bonito El Olímpico Pascual Guerrero Su hinchada Alentando Es América de Cali Que da un buen espectáculo Creo que han sido 80 minutos 81 minutos Partido Redondo Para el América de Cali Hay América La pasión De un pueblo Lo está ganando Cuatro goles A cero Al Junior De Barranquilla Esto es América Señores Están dejando Ingresar Al Diablo De a poco A las ocho A las fases Finales Se acomoda Ahora sí El saque lateral Le va a quedar A Edwin Velasco Pelota A Edwin Velasco Transita El Esfrico Levantando arriba Pelota arriba En el cabezazo Primero Participaba Bien Garcés Le empujaron No hay falta Acompaña en estos momentos La tiene el Jumby de Barranquilla Aguanta el Junior La tiene el cuadro americano América que está metiendo A cuatro Cuatro De Medellín Cuatro Ahorita El Junior Señor Cuatro Ante el Nacional Cuatro Ante los equipos Prácticamente Con historia De a cuatro Señor Latinoamérica Se viene De Garcés Uy Lo empujaron Señor No hay falta Ahí se encuentra El compromiso Van a quiso pitar África el Junior De Barranquilla Precosto de Izquierdo Partido ya liquidado No Como estará La cara Y Carlos Va cabiendo El partido Decir Vamos Jugado con la titular Con la pesada Quizás Que esa la historia Era diferente Pero América Está cumpliendo No está haciendo Lo suyo Su trabajo Junior Con equipo Mixto América Creo que Estaba Ser la base Iba a tocar Algo Lo de Johan Garcés Hay conceptos Fundamentación No sé Cómo decirlo Pero hay cositas Que le faltan A una Jugada Sabemos Que es Canterano Pero me gusta Que el profesor Le esté dando Minutos Y que se empiece A moldar A moldar El delantero El canterano De la América En ese día Marcó Garcés Marcó Un golazo En estos 10 En la cantera No sé si lo alcanzó A ver Para la cantera América Marcó un golazo Garcés En esa semana Es decir Ha venido jugando También con la cantera Y con la profesional La vez Sí Alterna Alterna Viene jugando Y bueno Hay que subir un poco La masa muscular Pero lo que muestra El jugador Cosas interesantes Cosas por mejorar Como siempre Pero América Agusta La tiene el cuadro Americano Juega Por la banda derecha La conduce El conguta Escarlata La maneja En el medio Harold Aguanta Cader Sigue Cader Harold Latina Rivera El ole El ole El ole Es el ole Que participa En este momento Seré Pascual Guerrero La tiene Manecando En este momento El dueño de Barranquilla Ley de Barrío Juega por la banda derecha Sigue El cuadro americano La tiene desde atrás Hugo Elmena Se está acabando el tiempo Estaba Yo dije que había más goles Pero no pensé Que iba a ser dos más De América Pensaba en uno Saludo para toda La fanática De la zona 14 También los hinchas Escarlatas Que están pendientes Del partido Levanta arriba Busca sobre el jugador Marcos Pérez Gana la posición De la pelota Le queda a Boca Negra Para el jugador Juega a Boca Negra Sigue Juega a Boca Negra Participa Se metió Vladimir Hernández Quedó solo Vladimir No Alcanzó a ganar Bien Vladimir Viene el cierre De la defensa De América Y quien puede Se viene quinto Hasta gafiéndose Quería avanzar Cristian Barrios Tiro libre para América Falta de amarilla Granos y el árbitro La saca Pero aprovecha América La velocidad De Cristian Barrios Pase Edwin Cardona Y pide la amarilla Para el jugador De Junior de Barranquilla Que viene Y la sacó El árbitro Ospira Viene Alexi Zapata Si señor Se viene Alexi Zapata Con el número 25 Y sale Con el número 42 A ver Quiñones Yo creo que ya El profesor Está tomando O pensando En el clásico El clásico Del día viernes Ante el Deportivo Cali Y su jugador Es importante Le está dando descanso Pensando en el tema De lesiones Mal Con esto llega El clásico Favorito América 100% A esto Si hablábamos Que en el papel La figura Del América De Cali Pues la victoria Frente a Medellín Ahora este triunfo Frente al Junior Lo deja bien parado El clásico Ojo que Esta victoria Es favorable Muy favorable En puntos Y en la diferencia De gol Pero debe buscar El jugador Ante el Cali Para aferrarse Dentro de los 8 Bueno ya se hizo La variante Señores Aplausos para Cader Se van a escuchar Al fondo Los aplausos Para Cader Quiñones Ataque Se viene de América Se viene acostumbrando A Golier Y equipos grandes Históricos Ojalá continúe De esta manera Y que llegue al clásico Con la camiseta Con la camiseta Inflada Sabemos la necesidad Que tiene el Deportivo Cali Pero América Con un triunfo Se mete entre los 8 Entonces A hoy Nos preguntamos Muchos Y quizás Muchas coleras Hacer la tarea Usted prefiere Que América Gane en Palma Seca O el Cali Por su necesidad Saque el triunfo Bueno La maneca Desde atrás Llega el Graterol Perfil derecho De Graterol Pelota Que participa En este momento Lechizapata La tiene el Junio De Barranquilla Manecando Leiter Berrido Hay una falta El juez del Compro Vence el ápito Hay tiro libre Para el Junior Ya se levanta El jugador Vladimir Hernández Atención La maneca El Junior Por el costado Izquierdo Perfil derecho 86 Se consume el tiempo 4 por 0 Guadán América Levanta El centro arriba El segundo palo La parecida Viene en las alturas Ganando El jugador Hernández La vía A enlatera Para el Junior De Barranquilla Señores El último Que le queda El partido Aguanta Se viene El Junior La última Que le va a quedar El remate Graterol Responde Tiro de esquina Para el Junior El Junior El número 6 Para el Junior De Barranquilla El noveno En el compromiso Lanzamiento De la esquina Para el Barranquilla Para el Junior Se viene Se viene El lanzamiento El Pascual Es una fiesta Total América de Cali Está goleando El Junior Viene de golear Al Medellín También El próximo partido Es ante el Clásico Ante el Deportivo Cali Levanta ¿Sabe qué es lo mejor De ahí? Que al parecer No se va a ir Ningún expulsado De América En ese partido Ah bueno Se viene sorpresa Ya venía Por tres expulsiones Consecutivas Y seguramente Va a terminar Con el 11 En ese compromiso Ataca el Junior Marco Pérez Tiro de esquina Para Junior Séptimo Tiro de esquina Para Junior De Barranquilla El décimo En el partido Ahí tiro de esquina Levanta el cinto Arriba Rápidamente Lo dice el cobro Oscar Hernández Participa Intenta el Junior De Barranquilla ¡Uuuh! Le he clamado Una mano El Junior De Barranquilla Pelota Que se va El lateral Costado El lateral Por el cuadro Americano Dice que pausa Porque Imposible mano Adentro Está hablando El VAR Ahora sí Le dice que nada Está chequeando El VAR Algo Porque me parece Que le rebotaba En la mano A Oscar Hernández Ya Ahora Seguramente La tenía pegada Al cuerpo Como era El jugador de América Lateral de Edwin Velasco O 38 La maneca Daniel Bocanegra Sigue Bocanegra Con la pelota Daniel El espacio Que le queda Garcés Cardona Alex y Zapata Que se sume al ataque Barrios quiere más Barrios quiere más Pone a correr A Barrios Barrios ya está Desgastado Lo mató Señor ¡Uy! ¿Qué hizo Barrios? Adonde le salga Señora En el quinto Vamos a una pausa Por un momento 89 minutos La mejor manera De iniciar tu 2024 Es conociendo La magia De los perfumes Ara Con fragancias Exquisitas Y calidad única A precios Y resistibles Visítanos En Instagram Como Profumo de Iluso 243 O escríbenos Al Whatsapp 318 274 3493 No pierdas Esta gran oportunidad A toda la gente De Zona Roja Zona 14 Les habla Carolina Pineda Un saludo Dios los bendiga Gracias Más de 140 Conectados En la zona 14 Gracias En lo que estamos disfrutando Se viene el Junior De Barranquilla La última que le queda El pase arriba Atención El Junior La pega en el palo No le va a entrar El Junior De Barranquilla Es increíble Lo que asperdizó El Junior La pega en el travesaño En un pase de la muerte Y Junior Perdió la opción De un gol Sí señor La tuvo El Junior De Barranquilla Frente al arco Era solito Tocarla Moverla Pero pega en el travesaño Y fortuna Para América de Cali Que lo siga intentando Alexi Zapata Remata Es que otra vez Al Junior De Barranquilla ¿Cuántos minutos Van a dar? Se viene Tres minutos De adición Y ataca El Junior De Barranquilla Quiere el descuento Arranca Vladimir Hernández La domina En ese momento Para Boca Negra Yocan Boca Negra Es el atacante Del Junior Yocan Boca Negra Pelota Que se va El saque de puerta Para Graferol Saque de puerta Para Graferol Señores Se va a acabar El encuentro Tres minutos Agregaron América Es octavo América Golea al Junior Al Tiburón Era un partido Muy agradable Por los jugadores Del cuadro americano Se va a terminar El encuentro Señores Estaremos en Palmaceca Señores Si señor El partido Es 8 y 15 De la noche En el Estadio O en el coloso De Palmaceca En el estadio Olímpico Señor El Deportivo Cali Si esta que se da Una ministra O sea que estamos Confirmando Y contando Por la voz Y narración De Joyner No era para el clásico Así es señores Saremos en el clásico Toda la zona 14 Desde el Palmaceca Señores Partidazo Que vamos a vivir Porque se demoran Que lo que están Tomando la decisión No sé Que lo Porque tanta demora Algo le están Indicando al juez Al árbitro Lo que sucede Ahí Felipe Le están hablando De rato Al árbitro Si está mirando Algo en el bar La verdad No sé que es Lo que estaba mirando Seguramente En el área A ver Una posible mano Es mano Es mano Mano de Bocanegra En el centro Quedaba Jocan Bocanegra Le rebota la mano Va a verlo Le rebota la mano Al jugador Daniel Bocanegra Y por eso Es penal Para el Junior De Barranquilla Va a ver el bar Pero es penal Para el Junior Señores Para mi hermano Clarita Desde que vaya A realizar el bar Seguramente Va a cobrar Va a dar penal A favor del cuadro Visitante Sabe que Sabe que Es el gol De ambos Marcas Me sirve Usted que sea Vuelto experto En eso Bueno Cuanto Cuanto no llega Bueno Esperemos A ver la decisión Igualmente Hay mano Es Daniel Bocanegra Autoriza el juez Eiza Bocanegra Ven para el Junior De Barranquilla Y una jaca roja Ahora una jaca roja No una jaca roja La jaca roja La jaca roja La neboca negra Igualmente Lo recibe con calma Él sabía Quería decir Si el gol Funcionaba En el Pascual Si 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 Funciona muy bien Más que todo Para los visitantes No Pero penal A favor del cuadro Del Junior No me gusta En el sentido Del gol De diferencia América Está llegando A 8 goles Y un golpe Ya que haría 7 Pero bueno Debemos a ver Si hoy Graterol Se luce En este partido Que América Hace todo ok Se viene Junior De Barranquilla Desde el punto penal De la última Del partido Seguramente Va a cobrar El Junior Había una mano De Daniel Bocanegra Ya la revisó El lugar La autoriza Dice que se cobró Para Junior De Barranquilla ¿Quién lo va a pegar? Marcos Se viene con el número 11 De Marcos Pérez Marcos Pérez Se viene a Marcos Pérez Ojo Si no lo hace Reafirma lo que digo Si no lo hace Bueno Es goleador Pero en Águilas En Águilas En Tolima Eso no Pero desde el penal La ha ido bien Marco Pérez Se viene a Marcos Y la palata entró Gol El Junior de Barranquilla Gol Sentimiento Barranquillero Sentimiento Sentimiento Tiburón Marco Pérez Marcando la diferencia Cuatro Tiene América Tiene América Uno Junior Y lo puede terminar Si quiere Osmina América Igualmente Se queda con tres puntos Señores América Prácticamente Sigue dentro Uno de los ocho Con buen puntaje Arriba el cabezazo El próximo partido Tendremos el clásico En la zona catorce La fría De nuevo en el medio Al árbitro Autoriza Tiene lo más Dice Que el partido De Pascal Guerrero Ha finalizado Terminó América Golió Dos Más América Cuatro Junior Uno Esto es la zona catorce Quien relató el acontecimiento Jeyno Lo cara La vuelta De la nueva era Agradecimiento A toda la gente De la zona catorce Que disfrutó Este partido América Se llevó Cuatro 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 Marcó Con Rodrigo Elgado Marcó Con Edward López Cristian Barrios Y también El hombre Daniel Boca Negra Que marcó un golazo Desde el tiro libre De la escuela Desde el punto penal Marco Pérez Señores América Cuatro Junior de Barranquilla Uno Felipe Sí señor Vamos con Profumo Y para analizar Lo que fue Este tramo Final del partido Victoria 4-1 De América Sobre Junior La mejor manera De iniciar tu 24 Es conociendo La magia De los perfumes Árabes Con fragancias Exquisitas Y calidad única A precios Irresistibles Visítanos En Instagram Como Profumo Diluso 243 O escríbenos Al Whatsapp 318 274 3493 No pierdas Esta gran oportunidad Bien Termina el partido En el Pascual Muy buena victoria De América Ganó Con Más altura De lo que Quizás No se esperaba Porque Junior Está un equipo alterno No hay que Meritar la victoria De ninguna forma Del equipo americano Tenía que hacer Lo que tenía que hacer Logró bien Esta victoria La logró Remando Por los momentos En el partido Pero de todas formas Consiguió América Una muy buena victoria En condición de local Puntos altísimos Puntos altísimos En América Sobre todo En ataque Lo he hecho por Holgado Lo he hecho por Papula Cuando entró El trabajo De Cristian Barrios El trabajo También de Javier Quiñones Que realmente mostró Muy buenos réditos En el partido Michael Barrios Quizás no entró Dentro de la horma Pero Fue porque el partido Pues ya estaba Prácticamente resuelto También el trabajo En la mitad de la cancha El trabajo de Javier Quiñones Que fue impresionante Metiéndose en velocidad Metiéndose Ahí cercano En lo que fue Generando juego En el conjunto americano Generando fútbol En cuanto a asociación Entre los volantes de marca Y los delanteros Juego bien en América Siguen una curva ascendente El conjunto de César Farías Necesitaban Querían un equipo Con forma Querían un equipo Que mostrara Automatismos Que mostrara también De alguna forma Mostrar Asociaciones Y juego También Lo tiene conjunto americano Está cantando la barra Hablando de En el clásico Porque el clásico Ese próximo viernes Escuchemos Ahí está un poquito De la barra Es lógico El clásico Ese próximo viernes Cali está jugando Horrible A nada Normal Pero La superioridad de América Refiriéndonos Al partido de hoy Fue importante Y completa A lo largo del encuentro Si bien no empezó De manera holgada Poco a poco Fue organizándose En el partido Y ahí es donde se da El resultado importante Once goles En tres partidos Tres ante Chico Cuatro ante Medellín Cuatro ante Junior Cuatro goles En contra Diferencia que lo pone De buena forma En la tabla de posiciones Se consolida En el grupo De los ocho El equipo americano En el octavo lugar 22 puntos Le coge tres de ventaja Millonarios Y se engrosa La diferencia de gol Siete en este momento Es más siete Para el equipo Escarlata Bien por la hinchada Porque hoy acompañó De buena forma Y la cosa se pone buena Para lo que viene Mi querido Max Bueno señores Excelente victoria De la América de Cali En esta noche Fiesta total El Pascual Guerrero Con todos los condimentos ¿No? Allá atrás Estamos acá En la zona de prensa En el tercer piso Del Pascual Guerrero Señor Aquí con mi compañero Jay Para analizarlo De la victoria Muy buena victoria De la América de Cali Si está prendido señor Continúe Si Estamos bien Bueno señor Ya está de cómodo yo La tecnología La tecnología Buen triunfo En la América Jay Muy bien jugado Creo que A ver Yo sé que está El equipo B O el equipo Suplente Del Junior Pero hablando Del término América de Cali Me gustó Más este partido Porque fue mucho Más completo Futbolísticamente Hablando América Que el mismo Partido independiente Medellín ¿Sabes qué pasa? Veo mejoría O evolución Partido tras partido ¿No? Entre Chico A Medellín Y hoy Y hoy Frente al cuadro De Junior Barranquilla Jay Sí señor Bueno eso Quizás muchos van a quitar Medellín Porque Junior Se enfrentó Yo no trajo Un equipo Suplente O méxico Por decirlo así Pero América Hice su trabajo Y lo hizo De muy buena manera A diferencia A diferencia del partido Ante Medellín Creo que hoy Sigue redondo Especialmente En los 90 minutos América no lo sufrió Solo fue El penalti Pero como tal Me gustó América Desde la parte ofensiva Donde todos los jugadores Que tuvo Todos funcionaron Incluso hay uno Que yo criticaba En su momento Eduard López Que incluso hoy Marcó el segundo gol Lo de Cristian Barrios Siempre aparece Metiéndole Con ganas Con ímpetu Y hay momentos Donde se vuelve Resolutivo Y es el llamado Es el llamado Al jugador Porque es uno De los importantes A que aparezcan Los momentos Cuando las papas Queman Y está apareciendo Cristian Barrios Lo de Jader Quiñones Me gustó también Quizás lo siente Un poco lento Jader Quiñones Hay momentos Donde la pelota Hay que tocarla Más rápido Pero es cuestión De ir levantando Su nivel Y ponderarlo Al profesor Parías Hoy todo le funcionó Fue criticado Muchos lo sacaron Me incluyo a ello Yo quería que saliera El profesor Parías Pero a hoy Palma Seca señores Nos vemos en Palma Seca Este es nuestro narrador ¿No? Yoine Bien bien Yoine Sí señor Nos vemos en Palma Seca El día viernes 8 y 15 de la noche En el estadio Deportivo Cali Pero continuando Con mis comentarios Lo de Jader Quiñones Y lo del profesor Parías Partido redondo para él Todo funcionó Todo funcionó El planteamiento Sigue siendo el mismo El que enfrentó En Medellín Y eso gusta ¿Sabe por qué? Porque ya se va solidificando Una base Y los automatismos Ya van apareciendo ¿Encontró el equipo Ya en la fecha 14? Seguramente Sí porque no ha cambiado No ha cambiado Y lo que ha puesto Ha funcionado De muy buena manera En la zona defensiva Todos Todos Rindieron Incluso hay un jugador Que está dejando Algunas dudas Que era Edwin Velasco Y hoy me parece Que lo hizo de muy buena manera Estar pendiente Lo de Rodrigo Olgado Y lo de Jason Palacios Creo que lo que más preocupa De Rodrigo señores Porque no sale El segundo tiempo En el encuentro Frente a Medellín Él pidió el cambio Un golpe Hablé directamente Con el jugador Me dijo Un solo golpe De pronto Precaución Porque obviamente Siene dos partidos Exigentes Era el Deportivo Cali Y después viene el Paso Yo creo que el técnico Está manejando Y pensando También a futuro Voy ganando este partido Prevención Pensemos en los siguientes Encuentros Para mantener A Rodrigo Dependiendo de Cómo está físicamente Adrián Porque hace rato Uno juega Él puede estar disponible Pero hay que tener El tema del ritmo El ritmo de juego También Porque puede perder velocidad Porque la constancia Y el seguimiento En cancha El tema físico Que viene ganando América de Cali Es importante Si usted ve Los veteranos Se entra ya muy tarde Cartón entró tarde Con llamas para rematar El partido Ya cuando está resuelto El compromiso El único que entiende Ese ritmo de juego Hoy por hoy Es Boca Negra ¿No? Boca Negra Ese ya es jugador Desde que llegó Desde su primer partido Sigue rindiendo Sí señor América hizo el negocio Hoy Le ganó al Junior La diferencia De gol más siete Aprovechó el resultado De nacional El juego Que ya tenía pendiente Cumplió En este caso Millonarios Y América se sostiene En la tabla De los ocho Frenó al Junior Es verdad que pasa Con equidad Porque si equidad resbala Hay la posibilidad Que América pase a la equidad Y puede terminar En mejor puesto Pero por lo menos Hoy por hoy Para ir cerrando América sostiene La clasificación Que hoy por hoy Ya medio medio Estoy comenzando A creer en ese fútbol De América Le va llegando la fe Sí Va llegando Como que Empieza como a ver Que ya hay un cambio Porque en el partido Un partido chico Pues América también Tiene la necesidad Tres puntos importantes Pensando en clasificación El Deportivo Cali A seguir sufriendo Y sigue sufriendo En el tema del descenso Y pues América Esperará a ver Ojalá consiga el triunfo Pensando en eso La clasificación A los ocho Un partido fundamental Porque le queda Santa Fe Le queda Once Caldas Que es la última fecha Y si me recuerda El cuarto Y Pasto Que el Ese es el único Y el último Que le queda de local Si vamos por las necesidades De América Allí Seis puntos Yo creo que ya Y dependiendo De resultados Yo creo que Nacional Prácticamente Con el resultado Ha quedado eliminado O está más Se complicó Mucho más Nacional Sí Creo que con seis Creo Creo que con seis puntos Se clasifica La América de Cali Pero hoy reitero Gana y gusta Exacto Y gusta la América de Cali Y la iniciada Se empieza a llenar de fe Así es Para cerrar La manera de convencer El tema futbolístico América de Cali Seguramente es asegurar La clasificación Ahora va bien la cosa Sí Sirvió el llamado De técnico Y la reunión De mantener la calma No entrar en zona de confort Y mantener esa idea Ante el Deportivo Cali Y el resto de partidos Que le queda a la América Y todita de Marcela Y Antulio Sí Por ahora pueden salir A decir Baje en los trapitos Me baja en los trapitos El popolo es así Estoy muy bien Amico Sí Nos vemos señores Gracias Sí Sí ya Bueno señores Qué pena con ustedes Por acá estamos con los oyentes De Popayán Venga 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 Toda la vida Sí señor Contento por el resultado Muchas gracias Feliz por venir A ver a la mecha ganada Ahora sí creen ustedes En esa clasificación Mejor a Comienza a conquistar Los corazones Farid Siempre fe en la América Siempre mucha fe Y contento por haber ganado hoy ¿Con quién vino? Con mi papá Ayer te escuché Max Y cuando en el segundo tiempo Dijiste sobre el cartel Y nosotros venimos de Popayán Y hicimos una propuesta Aquí agarramos la camiseta Por eso también estamos muy contentos Dijo Pero el Soto 12 Contento Max Salido de Corrillo también Bueno Lo felicito mijo Siga escuchándonos Buen regreso El viaje salió a perfección Muchas gracias Max Bueno pues Los Corrillo oyentes Gracias Gracias Bueno vamos cerrando el programa Moñona Porque América Femenino También ganó Le ganó al cuadro Independiente de Medellín En condición de visitante Le dio vuelta al marcador Y América es líder Sí 16 puntos Iba perdiendo El equipo femenino Y sacó Hizo el negocio Ojo con el profe Daniel Mejía Ya son dos partidos Que empieza perdiendo Hay que tener en cuenta Nos vemos señores ¿Cuánto en total? 154 Gracias a todos los que nos conectaron A través de la zona 14 Max Cloud Deportes En YouTube Y en Twitter Arroba Max Labo Nos vemos